a esta sesión sobre retos del diagnóstico genómico. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Farrán Casals, soy el director del servicio de genómica de la Universidad Pompeu Fabra y profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de esta universidad. Yo os presento también a Javier Benítez, presidente de la Fundación CUAES, con quien hemos coorganizado y ejerceremos de moderadores en esta actividad. Como sabéis, voy a compartir la pantalla. La Fundación CUAES es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes con la vocación de compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico, el científico y los profesionales de la sanidad. En línea con estos objetivos se creó la cátedra de la Fundación CUAES en la UPF y en línea con este objetivo hemos montado esta actividad. Por lo tanto, muchas gracias a la Fundación CUAES por darnos esta oportunidad. Muchas gracias también a todos los asistentes, creo que sois más de 200 o casi 200 los que os habéis registrado, a los conferenciantes, a Antoni Matilla, Clara Serra, Lluís Monturiu y Gemma Marfany y como os he dicho, Javier Benítez y yo mismo que actuaremos como moderadores de la actividad. Y también quiero agradecer muy especialmente a Karma Sabrián, de Comunicación, de la UPF, que es quien ha hecho que todo esto funcione y quien va a estar vigilando que no haya ningún problema técnico. Y como sabéis, Karma, tienes permiso para entrar en cualquier momento que veas que nos despistemos o nos desviemos de lo que estaba planeado. Como por ejemplo, ya me estaba olvidando decir que este acto va a ser grabado, con lo cual los que abráis la cámara para participar tenéis que saber que será registrado y más gente podrá ver este acto posteriormente, con lo cual entendemos que aceptáis que el acto se registre. Mira, esta actividad se empezó a planear hace más de un año y la hemos ido aguantando con la intención de que fuera presencial. Al final no ha podido ser, pero bueno, hay que reconocer que el formato online también tiene sus ventajas. El objetivo de este acto es hablar de en qué momento nos encontramos en cuanto al diagnóstico genético o genómico y qué posibilidades se nos plantea. Yo creo que nos encontramos en un momento especial que empezó quizás hace algunos años, donde por decirlo de alguna manera, a mí me parece, quizás es un tema para la mesa redonda posterior, que la genética y la genómica empieza a cumplir sus promesas. En 2001 se lanzaron quizás demasiadas promesas, no por parte de los científicos siempre, sino por parte también del periodismo, quizás un poco demasiado ambiciosas, pero ahora, y creo que en gran parte debido a un desarrollo tecnológico sin precedentes, se han abierto realmente nuevas posibilidades, tanto en el conocimiento de la causa genética de muchos síndromes como en la posible manipulación de los ácidos nucleicos. Considerando todo esto, es como hemos organizado la actividad. En esta sesión habrá cuatro presentaciones que giran en torno a cuatro puntos. En primer lugar, hablaremos de qué tipos de test existen y para qué situaciones son adecuados. Después hablaremos de qué posibles actuaciones tenemos sobre el genoma, es decir, cada vez conocemos más causas genéticas de más síndromes. Al mismo tiempo, sabemos que existen herramientas moleculares que permiten manipular el ADN, con lo cual el cruce es inevitable. ¿Podemos manipular el ADN para curar o prevenir esos síndromes? Todo esto conlleva necesariamente situaciones que quizás eran inimaginables hace unos años y nos llevan a nuevas situaciones o dilemas éticos. No solo a la modificación, sino también en lo referente al diagnóstico, a quién tiene derecho a acceder a esta información, a si esto es privado o los datos tienen que ser accesibles. Y, finalmente, no porque sea lo último, sino es lo último por la secuencia que hemos diseñado, pero tremendamente importante, cómo se transmite esta información a los pacientes y cómo se los acompaña en la toma de decisiones. Para hablar de esos cuatro puntos, yo creo que no podíamos contar con mejores ponentes, porque es verdad que eran los cuatro primeros que teníamos y los cuatro han aceptado. Con lo cual, sin más, yo creo que vamos a empezar. Recordad que hemos pedido a los presentadores que charlen durante 15-20 minutos, haciendo un esfuerzo de síntesis. Tienen muchas más cosas que contar, pero hemos pedido una pequeña síntesis. Y, después, durante cinco minutos, abriremos turno de palabra. Lo que os pediremos es que planteéis vuestras preguntas a través del chat. Y, entonces, entre yo y Karma y Javier, os diremos qué pregunta se puede lanzar. Y os invitaremos, si queréis, a abrir el micrófono y vuestra cámara. Pues, sin más, empezamos con el primer presentador, que es Antoni Matilla. Antoni Matilla es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona y dirige la unidad de neurogenética en el Instituto de Investigación Germán Strías, en Badalona, donde investiga las bases genéticas, celulares, moleculares y terapéuticas de las ataxias. Su carrera se ha desarrollado en España, Estados Unidos, Reino Unido. Ha participado en numerosas publicaciones y proyectos, tanto nacionales como internacionales. Y, actualmente, también desde 2018, fundó y dirige Biointaxis, que está dedicada a desarrollar una terapia génica para la ataxia de Friedrich. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Antoni, y te paso la palabra. Muchas gracias, Farrán y a Javier, por invitarme a esta mesa. Y, bueno, hay mucho de qué hablar y, como dice Farrán, pues va a ser complicado. A ver, no sé si veis mi pantalla. La vemos un poco recortada, Antoni. ¿Se puede ampliar un poquito? Un segundo, un segundo. Esto es un ministerio, ya sabéis. A ver, si ahora la podéis ver. ¿Podéis ver la pantalla bien? Ahora, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo os voy a comentar varias cosas que también servirán para comentarlas después en la mesa redonda. Mirando lo mismo, que es la enciclopedia que utilizamos los genetistas para saber qué es lo que se ha reportado, lo que se ha descrito en el nivel de genotipo y genotipo, pues vemos que esta semana, en concreto, pues se habían descrito unos 6.000 genotipos distintos, 7.500 en concreto, y el 65%, los 6.000, pues con una base molecular conocida y un 35% todavía donde el gen y el defecto genético no se conocen. Esto no significa que estén todos los genotipos aquí porque cada semana se van actualizando y van aumentando el número de enfermedades hereditarias que se van incluyendo en esta base de datos. Pero nos tengo un poco de referencia en el cual todavía hay mucho por describir, hay mucho por estudiar y identificar. De estas enfermedades genéticas, podemos decir que hay unas 7.500 aproximadamente a día de hoy y hay unos 10.000 pruebas genéticas individuales para ellas. Aproximadamente podemos decir que el 65% de la población, de todos nosotros, tenemos algún problema de salud relacionado por una enfermedad genética hereditaria. Entre 1 y 50 estamos afectados, estarían afectados por un defecto genético en un único gen. En 1 de cada 263 casos estarían afectadas por una enfermedad cromosómica, por un problema de la BN a nivel cromosómico. Y en 1 de cada 21 personas estarían afectadas por una enfermedad rara. Y muy importante, que es a donde quiero ir, el 10% de los trastornos genéticos, solo el 10% son tratables. O sea, hay muchas personas para las cuales se le diagnostica con una de estas 10.000 pruebas genéticas para las cuales no hay tratamiento. Voy a repasar un poco qué tipo de pruebas genéticas existen actualmente. Y también dejaré algunas teías para comentar después de esa redonda. Podemos diferenciar las pruebas de diagnóstico genético, las cuales queremos validar, confirmar una sospecha clínica mediante una prueba genética que inequívocamente va a definir qué enfermedad tiene el paciente o la paciente. Un test presintomático predictivo en muchos casos, por ejemplo, para aquellas enfermedades con una prevalencia incompleta, como Huntington, por ejemplo, se puede predecir y analizar un estudio genético cuando el paciente todavía no presenta los síntomas. Un diagnóstico de portadores, en los cuales para estas enfermedades recesivas podemos decir a los padres si son portadores o no de una enfermedad genética. Hay las pruebas de prenatales y reproductivas. En este caso, también se puede diagnosticar embriones para una posible implantación o no, dependiendo del resultado. Hay las pruebas farmacogenómicas, sobre todo para aquellas enfermedades tratables, prácticamente cánceres, en los cuales es importante saber qué efecto genético hay detrás de un tumor, por ejemplo, para saber qué tratamiento es el más adecuado y va a responder ese tumor. Hay las pruebas de cribado de neonatal, por ejemplo, en España el Ministerio de Salud recomienda un mínimo de ocho enfermedades, que ahora mostraré. En Estados Unidos el listado es mayor, ya 21 enfermedades. Nuevamente, son enfermedades para las que son severas, tienen una morbilidad elevada, tienen una frecuencia elevada o pueden evidentemente el diagnóstico temprano es relevante para hacer una buena prognosis o en el cual hay un tratamiento. Hay aquellas pruebas también forenses, legales y de paternidad y también me gustaría incluir aquí las pruebas directas al consumidor, que están cada vez más en boga de todos. Lleva unos años en el mercado, estamos en el año 2017 por ejemplo reportaron 117 millones de beneficios a nivel global y más de 26 millones de personas las han utilizado. Significa que es una realidad a la cual estamos abordando y que me gustaría también comentarles en una mesa redonda para ver los principios éticos de estas pruebas, los riesgos que pueden presentar porque el consumidor recibe los resultados de un estudio genético directamente, etc. Este es el listado que en España el ministerio recomienda para incluir dentro del cribado genético. Como hemos analistado hay 8 enfermedades, todas ellas en la mayoría ya tratables y en el caso de la fibrosis quística está incluida porque un diagnóstico temprano puede mejorar muchísimo la evolución de la enfermedad y sobre todo por su alta prevalencia. estamos hablando de las enfermedades genéticas más frecuentes que existen actualmente y el resto depende también de la población, etc. Evidentemente el mayor o menor número de enfermedades que están recomendadas e incluidas en un cribado neotatal representa un coste económico importante para el programa de salud pública y esto para limitar el número de enfermedades que se incluyen. vamos a repasar un poco la historia de la secuenciación del genómano. La secuenciación de Sanger estaríamos hablando de la primera generación se despidió en la década de los 70 del siglo pasado y se implementaron ya los laboratorios de manera ordinaria entonces y pasaron 30 años hasta el año 2005 o 2006 que se empezó a hablar de la segunda generación de secuenciación ya muy distinta una secuenciación que podía abordar el genoma en su totalidad a nivel masivo y de los cuales pues hubieron diferentes plataformas compañías diferentes marcas y sistemas de secuenciación que han llegado hasta el día de hoy de estas voy a destacar la plataforma Illumina que es la más utilizada a día de hoy y que hizo un cambio radical en la manera como abordamos las pruebas genéticas como mencionaré después después estamos hablando de dos generaciones que eran 5 o 10 años después una década más tarde como hablamos de la tercera y la cuarta algunas veces se incluyen las dos como la tercera y en otros casos las he visto separadas son dos tecnografías radicalmente distintas y también comentaré sus ventajas y sus aplicaciones y en rojo destaco las que más se utilizan las que más se están implementando a nivel laboratorio de diagnóstico como es la de Oxford Nanoport Sequencing que se desarrolló en el 2014 muy por encima comentaros la segunda generación el Next Generation Sequencing con la plataforma de Illumina que es la que se ha generalizado en casi todos los laboratorios esto fue un poco como los vídeos no me acuerdo de las plataformas de vídeo beta y VHS al final cuál se iba a quedar más pues si es lo mismo o muy parecido entonces en este caso la de Illumina se ha generalizado en todos los laboratorios de diagnóstico y normalmente es una para resumir muy brevemente en qué se diferenciar del resto pues esta el ADN se fragmenta y esto es una limitación muy importante como comentaré analizamos y si hacemos fragmentos pequeños entre 150 y ahora han salido las nuevas generaciones de Illumina a 250 nucleótidos los cuales se hace una amplificación está una amplificación por peter dentro de de unas se llama amplificación por puente porque las moléculas se fijan por sus extremos a una superficie probablemente es de cristal y a partir de aquí se incorporan los nucleótidos se hace una síntesis marcada con frustrante y eso es lo que se va leyendo y vuelvo a repetir que la limitación de esta tecnología pues es la simulación de fragmentos cortos para abordar esta limitación voy a comentar las dos las nuevas generaciones de secuenciación a nivel masivo y a nivel de genoma que son las de las de PacBio y las de Oxford and Unopon Sequencing son dos tecnologías radicalmente distintas pero ambas permiten secuenciación de muchos de lecturas mucho más largas en contraste con las de Illumina estamos hablando de que algunas de ellas permiten hasta 10 y muchos más kilobases incluso hasta una mega en el caso de las nuevas mejoras del Oxford por ejemplo y también esto es comprometiendo un poco la fiabilidad y la exactitud de las lecturas de las lecturas y de las lecturas se permite secuenciar moléculas más largas pero también los números de errores que se incorporan son mayores entonces en el caso del APAC-VAYO que es una tecnología que se basa en la secuenciación circular está fijada en unas celdas y unos pocillos donde permite una molécula individual estos pocillos son ZMW y también es una reacción de síntesis o sea se incorporan nucleótidos marcados con cruestencia y se van secuenciando mediante la síntesis local en ese pocillo nuevamente esto está dentro de unas superficies de sílico y en el caso de la Oxford Anopor Sequencing el planteamiento es muy diferente estamos hablando de muchísimos poros de orden de miles de poros en la superficie también en los cuales cada poro mediante unas proteínas motoras se consiguen las heridas de ADN y se las dirigen y las llevan a estos poros para su secuenciación se aplica una corriente eléctrica y mediante estas fluctuaciones dependiendo de los nucleótidos que contienen estas secuencias de las células de ADN pues permitirá detectar estas diferencias las ventajas de todo esto es que permiten identificar también nucleótidos modificados con citosinas metiladas para determinar los perfiles epigenómicos y esto es muy relevante porque por primera vez podemos secuenciar y analizar un patrón de metilación concreto a esa secuencia y en el caso del PAP-BIO también nos permite secuenciar moléculas únicas estamos hablando de single molecule sequencing con lo cual dicen que es a tiempo real pero realmente el análisis de las secuencias no es realmente a tiempo real pero si para la secuencia las lecturas son captadas a tiempo real por el sistema computarizado que hay detrás de esto en ambos casos hablamos de secuenciación de moléculas de las lecturas como he comentado y esto tiene sus implicaciones y sus limitaciones este es el caso del este es el ejemplo de el Oxford no no por sí pues en el Minion que vemos que es un dispositivo que vale unos 3.000 o 4.000 euros los precios se están bajando con lo cual igual ya he dicho un precio que es diferente al real pero estamos hablando de un dispositivo portátil que se conecte mediante un ordenador un ordenador debe tener una potencia mínima importante para analizar todas las secuencias y esto se puede analizar en la misma joyata en el mismo despacho con lo cual esto podemos ver que la evolución ha sido significativa entonces voy a explicar un poco los tres vamos a comparar un poquito las tres tecnologías la PagBio la Oxford y la Lumina porque son las tres que yo creo son las que las que van las que están en el ahí las que son reales quizás la de Oxford está mucho mejor implementada dedicada a la práctica clínica o se implementará en los próximos años que la de PagBio y bueno estamos hablando de que en la segunda generación de secuenciación en esta última generación de secuenciación como sea Oxford estamos hablando de unas longitudes de lecturas mucho más largas una actividad y una exactitud de secuencias más limitadas que la NGS precisamente porque son más cortas en ambos casos permiten el high throughput o sea secuenciar ya con Oxford este secuenciador el genoma completo no hace falta capturar los secciones como se hace con Illumina por ejemplo y esto pues tiene sus secuencias y de Illumina ahora ya ha salido la nueva generación de aparatos que es el Novasec 6000 que permiten lecturas un poquito más largas pero continuamos estando a los 250 nucleótidos y la misma exactitud que antes con el 99% o muy poco tasa de error es la es la el mensaje que quiero dar ¿cuáles son las ventajas de este planteamiento de secuenciación masivo con cualquiera de estas tres tecnologías? Evidentemente si es secuenciar múltiples genes a la vez esto es una cosa que hasta que no apareció la segunda generación de secuenciación no era posible por sangre es muy difícil secuenciar incluso más de un exón más de una zona de una región identificante dentro del mismo gen con lo cual abordar la heterogeneidad que estamos viendo tanto clínica genética en la mayoría de patologías que son las que nosotros tratamos más y en las cuales estamos hablando de que para un grupo de enfermedades como son las ataxias o las paraplegias estamos hablando de más de 250 genes pues evidentemente si no es mediante secuenciación masiva pues es muy difícil porque es imposible abordar el diagnóstico en estos casos pero también la limitación de esto es que la cantidad de información es tan vasta y tan grande y estamos obteniendo tantos datos que su interpretación está siendo un reto para todos y realmente aquí se destaca la necesidad de que hayan expertos y profesionales que sepan interpretar estos datos que no es fácil otras ventajas de tener este tipo de secuenciación y de abordaje es evidentemente poder identificar qué casos son para qué tipo de fármacos como hemos dicho ya de la farmacogenómica y los una disminución general de costes estamos hablando de que ahora podemos secuenciar por menos de mil euros podemos secuenciar muchísimos genes a la vez y esto también ahí aporta muchos retos como el descubrimiento de nuevas variantes y después hablar un punto de esto en particular de aquellas variantes que tienen un significado encierto de las Bush ¿Qué limitaciones tiene la secuenciación de segunda generación? Pues bueno el hecho de que estemos secuenciando fragmentos ADN cortos entre 150 y 250 dependiendo la plataforma que se utilice pues nos impide identificar y mapar bien alinear en la secuencia del ADN completo pues esas repeticiones esas mutaciones o variantes que son debidas a repeticiones y que cada vez son más abundantes estamos hablando de que en este listado hay unas 38 38 enfermedades casi todas ellas neurológicas pero si vemos la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades a nivel general vemos de que no son tan negligentes o sea estamos hablando de que más de 300 prevalencias hasta 300 casos por cada 100.000 individuos con lo cual estamos hablando de una contribución al fenotipo genético importante Estos tipos de mutaciones las encontramos en zonas codificantes como por ejemplo en la casa de Huntington en las zonas las ataxias espinocidilosas algunas tellas en las cuales codifican las repeticiones por glutamina pero también las encontramos en zonas no codificantes como es el caso de la X frágil de la distrofia miotónica que están en el 5' o en el 3' de la gen o en el caso de otro tipo de mutaciones en intrones como la ataxia de ferrits que está en el primer intron de la gen y todo esto tiene consecuencias diferentes en el tipo de efecto que tiene sobre el gen y sobre la proteína que codifica este gen como por ejemplo desde la bajada de expresión génica hasta la sobreexpresión o la toxicidad de la proteína propia griega etcétera pero en todos los casos es muy difícil por decir imposible detectar las técnicas de secuenciación que tenemos hasta ahora para ello las nuevas tecnologías como por ejemplo Oxford Network Sequence quien sí que las detecta y eso es una yo creo que es una de las ventajas que ofrecen estas nuevas tecnologías de secuenciación para el análisis de ese tipo de variantes por ejemplo en el caso de Oxford ya se amplia para la detección de expansiones GGC de una nueva de una muy reciente enfermedad genética descrita que es aquella enfermedad neurodegenerativa debido a inclusiones intranucleares neuronales esta enfermedad se describió como tal en 2018 ya está hablando hace 2-3 años y también da un fenotipo de leucuencefalopatía incluso de Parkinson hay una gran variabilidad fenotípica dependiendo de vida a la misma mutación y en el caso de la sphazan 3-7 que es una ataxia que es una terorosa que describimos en el grupo hace 3 años pues vemos que esta expansión que es una inserción de ATTC en el entorno número 11 de la agenda 1 pues vemos que no se puede detectar si no es por métodos de PCR modificados etc y estamos aplicando ahora las nuevas tecnologías de secuenciación para determinar la configuración y la secuencia y el número de repeticiones de una manera muy eficiente con lo cual esta es una de las grandes ventajas que tenemos para este tipo de secuenciación entonces para resumir un poco esta parte diría que las ventajas de la long-read secuenciación de secuencias largas mediante Oxford o Pac-Bio sería la detección de este tipo de mutaciones las expansiones de repeticiones variaciones estructurales tipo CNV que se escapan de la secuenciación normal los artétipos de fase los pseudogenes transcritos alternativos sin naturas epigenómicas porque es que pueden detectar nucleotidos metilados limitaciones pues que el material no ha de estar fragmentado ha de ser de muy alta calidad no se puede estar fragmentado porque queremos realmente secuenciar moléculas largas una tasa de error más elevada que la otra tipo de desconciación la dilumina un costo un poquito más alto seguro que bajará en el futuro y el pernitum high throughput esto puede ser una limitación o no dependiendo de quién desde el punto dejadme comentaros disculpas es que te tengo que recordar que llevamos 20 minutos así que han pasado muy rápidos dos diapositivas muy rápidas gracias para ASBUS toda esta información nos hace que detectemos variantes significados inciertos que son aquellas que es una mayoría 45% de las variantes que se identifican mediante este tipo de secuenciación son inciertas que significa que no podemos decir si son benignas o patogénicas hay este tipo de variantes que requieren evidentemente caracterizarlas a nivel fenotípico y a nivel funcional eso es complejo en otros datos de secuenciación se recomienda hay diferentes maneras de determinar una variante de secuenciación con abus que es patogénico mediante estos estudios de segregación por ejemplo si no está si se agregan en la familia en los individuos que se puede aportar evidencia pero hasta que no se hace un estudio funcional enzimático bioquímico etcétera pues no se puede decir si una variante realmente es la causante de la enfermedad y estas son las conclusiones que quiero destacar primero que ya los laboratorios implementan tecnologías de secuenciación masiva para el diagnóstico genético las BUS variantes de secuenciación son el gran reto para la mayoría de laboratorios en el cual requiere pues expertos y diagnósticos y laboratorios especializados en ese tipo de análisis y la realidad de que ya tenemos las tecnologías que permiten secuenciación de secuencias largas como es la Oxford o la PactBio sobre todo la Oxford o la PactBio está todavía a nivel experimentado que tiene una aplicabilidad enorme para el diagnóstico de enfermedades raras por sus tipos de variantes que las causan como son complejas estructurales etcétera cánceres genotipos genotipado de HLA para enfermedades autoinmunes para la genómica de las enfermedades infecciosas este tipo de secuencias masivas ha de ser muy eficaz y eficiente y porque va a permitir facilitar y simplificar todo el proceso de diagnósticos laboratorios genéticos porque permitirán abordar todo tipo de variación genómica y con esto a cabo balaceros y cualquier pregunta que se tengan estaré encantado de decirlo Muchísimas gracias Antoni perdón por la interrupción en los actos presenciales el modelador se levanta discretamente para señalar que llevamos 20 minutos aquí me tocará avisaros de alguna manera entonces ahora si os parece tenemos tiempo para una pregunta o dos lo que os propongo a los asistentes es que pongáis la pregunta en el chat y en cuanto la veamos os diremos el nombre y a esa persona que entre si quiere con la cámara y con la voz y si no la leemos nosotros entonces a ver si aparece alguna pregunta veo que no si no sale ninguna te la lanzo yo mira yo te quería preguntar sobre los test neonatales la famosa prueba del talón dónde estamos actualmente cuántas enfermedades se están analizando y cuán lejos estamos de que se haga un exoma o un genoma dentro del sistema público dentro de compañías que ofrezcan esa posibilidad y si tiene sentido realizarlo o no o un exoma clínico es decir los genes más propensos a estar relacionados con enfermedades pues mira el ministerio como he comentado recomienda un mínimo de 7 de 8 7 u 8 enfermedades en la prueba del talón en el cribado neonatal curiosamente en España tenemos 55 diferentes 17 diferentes sistemas de salud y cada uno implementa diferentes programas de detección de cribado neonatal y algunas cumplen las rajatablas a 7 u 8 enfermedades antes eran 7 hace poco las han aumentado a 8 y tienen más y hay por ejemplo en algunas se diagnostica el síndrome de Jalabé de Arce y en otras no entonces hay una partibilidad enorme yo creo que depende un poquito del presupuesto que se tenga en salud por cada comunidad o sea realmente la prioridad económica aquí es importante y es limitante de cada al evento pero bueno hay estas 7 u 8 enfermedades y comparado con Estados Unidos que se recomienda en 21 porque hay algunas la mayoría de estas 21 son tratables etcétera puedes cambiar realmente la evolución del paciente en este sentido pues en España todavía estamos en estas 8 si son las más adecuadas o no pues bueno eso es también un tema de abordar y hay aspectos éticos detrás lo de la secuenciación masiva a nivel de salud sin duda eso ya está nosotros ha de estar justificado pero piensa que como he comentado antes había hay hasta 350 genes que pueden estar dando un fenotipo atáxico con paraplegia con motor neurona etcétera con lo cual si no se implementan las tecnologías de secuenciación masiva es imposible llegar a un diagnóstico con todo y con eso se está abordando un 35 o un 40% de diagnóstico con éxito con lo cual todavía hay mucho camino por recorrer todavía hay muchos genes que hay que identificar y caracterizar y evidentemente las técnicas de secuenciación masiva están ahí para quedarse y de hecho ya poco a poco veremos cómo se van implementando las de cuarta generación para poder detectar este nuevo tipo de variante o estas variantes que se escapan de los métodos más tradicionales con lo cual yo creo que sí sin duda el sistema de salud público ya tiene cartera secuenciación de exoma y en el futuro esto se va a gastar a la secuenciación de genoma Muchas gracias mira muy rápido ha aparecido una pregunta en el chat Andrea Salvatierra si quieres formularla activando tu voz y tu cámara adelante sí buenas tardes la comuna no funciona ¿se entendió mi consulta? se oye bien se oye bien la consulta que planteaba Andrea era la planteas Andrea o la leo yo sí es igual la primera generación usted dijo Anthony que fue en el año 70 con mi mamá que pongo la taxa y yo la heredé bueno bueno ella ya es del 54 entonces no entendía bueno no comprendí bien el tema de los años no sé una confusión mía o está mal bueno la tecnología de secundación del ADN se describió en el déclaro 70 de hecho el que diseñó la tecnología que utilizamos actualmente para ciertas aplicaciones como es la la secundación de Sanger recibió este hombre el premio Nobel para por esto en los años 70 con lo cual en los años 70 digamos que ya se están secuenciando la ADN pero eso nos significa que el diagnóstico a partir de entonces esto ha facilitado muchísimo el diagnóstico pero a nivel puntual y a nivel a una velocidad muy pequeña en la época de los años a partir del 2004 o 2005 se empezaron a implementar otro tipo de tecnologías más avanzadas más sofisticadas que permiten secuenciar muchísimo más rápido más barato y muchísimos genes a la red entonces esto ha facilitado mucho el diagnóstico pero esto no significa que antes del 2006 no se diagnosticara de hecho en el año de 1990 ya diagnosticábamos la enfermedad de Huntington pero por otros métodos pues muchas gracias por la presentación Antoni espero que en la mesa redonda haya tiempo para más preguntas y pasamos ya si os parece a la segunda presentación de Lluís Montuliu Lluís Montuliu es licenciado y doctor en biología por la Universidad de Barcelona y es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red en Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid es el presidente del Comité de Ética del CSIC e investiga sobre enfermedades raras como el albinismo usando modelos animales de ratones editados genéticamente con las herramientas de CRISPR adelante Lluís gracias muchas gracias Antoni creo que tienes que dejar de compartir para que yo pueda compartir sí y lo estaba intentando llevo aquí 10 minutos intentándolo y no sé cómo si me echáis una mano que te deje de compartir administrativamente exacto exacto no era porque no quisiera sino era porque no podía gracias gracias pero todavía ¿veis mi pantalla? sí me he puesto pantalla y no puedo compartir pues 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 Carmen creo que eres tú quien puedes a ver un momento sí administrativamente sí es Carmen a ver así sí a ver un momento ahora perfecto muy bien ¿qué está? disculpad no pasa nada perfecto muchas gracias Ferran muchas gracias Javier vamos a hablar de nuevas estrategias terapéuticas basadas en CRISPR y lo primero que os quiero contar es que en octubre pasado estas dos investigadoras Emmanuel Charpentier a la izquierda francesa y Jennifer Dauna a la derecha norteamericana microbióloga y bioquímica recibieron el premio nobel de química precisamente por el desarrollo de un método de edición genética un método porque del que del que os voy a hablar CRISPR-Cas es el cuarto de una pequeña serie de métodos que empezó en el año 1995 y siguió con las nucleasas de dedos de zinc o con las talens y finalmente con las CRISPR-Cas que son las más versátiles de todos este fue el sistema que nos propusieron estas investigadoras en junio de 2012 ellas lo propusieron una nucleasa esta mancha amarilla que corta el ADN corta no al azar sino donde le indica esta guía de ARN esto le da una versatilidad máxima cambiamos la guía y somos capaces de cortar cualquier otro gen claro al cortar un gen lo que estamos reproduciendo es la función ancestral que tienen estos sistemas CRISPR-Cas que como sabéis derivan de un sistema de defensa inmunitario de base genética que desarrollaron los prokaryotas hace miles de millones de años durante más de 20 años estos investigadores que tenéis aquí en pantalla empezando por Francis Mojica que fue uno de los primeros pioneros microbiólogo de la Universidad de Alicante y seguido por los demás investigadores estas 12 por lo menos personas pues se dedicaron a estudiar los diferentes componentes del sistema fue Manuel Charpentier y Jennifer Dauna quienes propusieron como os decía en 2012 que este sistema podía reconvertirse en una herramienta de edición y los cuatro genetistas de la última fila en enero de 2013 hasta mayo de 2013 Feng Zhang George Church Rudy Yenis y Keith Young fueron los que lo comprobaron ocho años después Charpentier y Duna recibieron el Nobel por su propuesta claro si cortamos el ADN lo que propiciamos es que se repare ese ADN y la reparación puede mediarse por lo menos por dos sistemas a vuestra izquierda un sistema que es el que funciona en todas las células por el cual se añaden y se quitan letras teniendo en cuenta que la A se aparea con la T y la G con la C pues se aprovechan estos apareamientos para reconstituir pues la continuidad física del cromosoma al haber añadido y quitado letras la mayor parte de las veces esto termina con el gen dejando de funcionar y en estos momentos es la vía más rápida de inactivar un gen de forma específica en algunas células particularmente aquellas que se dividen podemos darle al sistema un molde una molécula de ADN que comparta homología de secuencias a izquierda y a derecha del corte y que contenga una secuencia de nuevo que no estaba presente originalmente en el lugar donde hicimos el corte y finalmente si este molde se incorpora pues acaba incorporando a la secuencia y esto nos permite introducir mutaciones o incluso pues corregir estas mutaciones esto ha sido una revolución en biología biomedicina y biotecnología que ha afectado pues a todos los campos que tienen que ver con las ciencias de la vida hoy solamente nos vamos a referir o me voy a referir a los aspectos biomédicos en los cuales se puede borrar se puede insertar se puede reemplazar modificar marcar modular pues cualquier gen de cualquier organismo como os decía inactivar un gen es probablemente lo más sencillo que ocurre con estos sistemas directamente utilizamos un sistema CRISPR-Cas dirigido a nuestro gen favorito y el resultado es que el gen deja de funcionar si combinamos dos de estos sistemas en cis en la misma molécula de ADN podemos fomentar que el sistema de reparación se equivoque y repare saltándose lo que hay en medio con lo cual podemos reproducir las muchas delecciones que como saben mis compañeros también están en la base de muchas patologías de base genética esto por ejemplo lo hemos aprovechado nosotros en el laboratorio para valorar pues el papel funcional de elementos reguladores que están entre los genes en el genoma no codificante que antes eran muy difíciles de investigar nosotros trabajamos con pigmentación y este es un gen gen de la tirosinasa el ratoncito que está encima del que está pigmentado netamente tiene menos pigmentación no porque hayamos mutagenizado el gen sino porque gracias a CRISPR hemos eliminado unos elementos reguladores que gracias a ver esta pérdida de pigmentación pues podemos constatar su relevancia claro quien dice de elecciones puede decir también inversiones o duplicaciones toda una serie de nucleoidías de anomalías cromosómicas que son relativamente sencillas de instaurar utilizando estos sistemas CRISPR-Cas estos sistemas son capaces de lo más grande y de lo más pequeño y más sutil como por ejemplo introducir mutaciones puntuales y para valorar cuál es el papel real de esta mutación esto lo hemos llamado nosotros los ratones avatar utilizando la metáfora de esta película de ciencia ficción que estos seres azules los enganchaba cada uno de ellos con una persona nosotros diagnosticamos una persona como en este caso esta chica de albinismo a la cual le falta una sola letra una letra citosina de un gen determinado y esto le condiciona el tipo de albinismo que muestra y esta misma letra la podemos eliminar del gen homólogo del ratón que tenéis arriba a la derecha y este ratón pasa a ser su avatar y nos sirve para validar tratamientos bien sea a través de moléculas de pequeño tamaño como la L-Dopa en este caso o bien sea a vuestra derecha pues con fármacos reposicionados fármacos que inicialmente se diseñaron para tratar una enfermedad pero que pueden servir para tratar otras enfermedades precisamente para evaluar la seguridad y la eficacia de estos tratamientos pues estos sistemas preclínicos estos animales avatar pues son excepcionales podemos también insertar grandes segmentos de genes a través de una estrategia de NOKIN o incluso podemos utilizar unas herramientas CAS que son evolucionadas en las cuales ya no corta hemos eliminado la capacidad de corte pero mantenemos la capacidad de posicionarla en algún sitio del genoma y con ello con estas CAS muertas que no cortan pero que posicionan en el genoma podemos llevar a complejarlas con sistemas de activación y reactivar genes o a la inversa reprimir genes de forma específica esto se acaba de utilizar hace unas pocas semanas con un sistema de interruptores de interruptores génicos que nos permite pues activar y desactivar genes prácticamente a voluntad no jugando por ejemplo con el estado de metilación sabéis que si fomentamos la hipermetilación de esa zona los genes acabarán siendo condensados y los genes tenderán a dejar de funcionar mientras que si eliminamos estos metilos con las desmitilasas correspondientes podemos reactivarlo y esto está por ejemplo en la base de algunas enfermedades de base genética como el síndrome de la fragilidad del cromosoma X que no está asociado a mutaciones directas en el gen sino a estados de metilación del mismo gen ¿Qué limitaciones tenemos con estas herramientas? Bueno la primera es obvia y la que habéis visto hablar y comentar en muchos sitios dado que utilizamos una guía de ARN para dirigirnos a nuestro gen favorito pues podemos cometer errores y la guía puede aparearse con genes ligeramente parecidos que acabarán también siendo editados cuando en realidad nosotros no queríamos editarlo solamente queríamos editar nuestro gen favorito esto lo podemos solventar mediante programas informáticos cada vez más precisos que nos ayudan a diseñar guías cada vez mejores y con nucleasas y CAS9 y otras nucleasas que son cada vez más específicas realmente el problema fundamental es que la mayor parte de las células van a reparar el corte por el sistema de la de la unión de extremos no homólogos la que añade y quita letras al azar y esto es un sistema que se equivoca frecuentemente dado que no se acuerda lo que acaba de incorporar en la molécula de ADN anterior con lo cual está continuamente innovando y generando un ruido genético esto es lo que nosotros genéticamente hablamos de un mosaico cuando secuenciamos con las técnicas que nos ha hablado Antoni pues a estos diferentes ratones pues aquí tenemos en cada una de estas líneas unas letras distintas porque realmente uno de ellos será el que nos interesará y los demás los podremos descartar este mosaicismo lo podemos ver directamente con estos ratones este ratón debería haber sido uniformemente pigmentado porque estamos restaurando la mutación albina estamos recuperando la pigmentación y no es así es jasperado tiene manchas porque hay zonas de su cuerpo en los cuales la reparación ha ocurrido de forma correcta y otras zonas en las cuales esto no ha ocurrido de forma correcta en cuanto a animales esto es un problema que es relativo lo podemos gestionar adecuadamente porque podemos seleccionar aquel fundador que siendo mosaico porta la mutación que nos interesa y lo ponemos a cruzar y en la siguiente generación ya tenemos directamente el ratón para hacer los experimentos evidentemente esto es un riesgo y algo éticamente imprudente e inaceptable para trasladar a los pacientes no podemos tratar a un paciente y decirle que quizá alguno de sus hijos va a heredar la copia correcta del gen evidentemente esto es uno de los talones de Aquiles de esta tecnología ¿cómo las superamos estas limitaciones? pues por ejemplo con talento y con imaginación utilizando unas variantes que son las editoras de bases en las cuales se acompleja una de estas nucleasas que o cortan una cadena o cortan ninguna unida a una actividad de aminasa que se le ocurrió David Liu y que es capaz de cambiar una C por una T o una A por una G químicamente directamente como si fuera un típex molecular de tal manera que sin necesidad de cortar el ADN podemos cambiar esto lejos de ser una teoría ya está puesto en la práctica esto se ha probado por ejemplo en este primer primer trabajo del año pasado para un modelo de tirosinemia hereditaria pero recientemente a principios de este año hemos conocido este modelo de progeria de este envejecimiento prematuro aquí tenéis un niño con progeria en el cual estos ratones que tienen la misma mutación que esta persona pues básicamente está en la lámina A y solamente hay un cambio de una sola letra y se puede promover esta sustitución mediante estos editores de bases y en particular en ratones que es lo que demuestra este artículo pues se consigue la duplicidad se consigue pasar de 200 días de esperanza de vida de estos ratones a más de 500 días para también daros cuenta de la versatilidad de estos editores de bases deciros que había todo un reducto de enfermedades a los cuales no podíamos utilizar los elementos CRISPR que son todas las enfermedades mitocondriales no sabemos cómo importar dentro de la mitocondria el complejo de RNA y proteína las mitocondrias pueden importar proteínas pero no RNA y por eso David Liu se le ocurrió combinar un editor de bases una de aminasa una de estas moléculas que es capaz de cambiar una C por una T pero asociarla no a CRISPR sino al modelo de sistema de edición anterior que eran las talens la diferencia estriba es que las talens no necesitan ninguna molécula de RNA y se aparean en base a aminoácidos un determinado código de aminoácidos que detecta el DNA se puede incorporar esta proteína en la mitocondria esto desde el verano pasado ha abierto la posibilidad a utilizar también edición genética en enfermedades mitocondriales la penúltima de las novedades la tenemos con la edición de calidad o la prime editing que también se le ocurrió a David Liu en este caso pues acomplejó una nicasa que corta una cadena de ADN con la transcriptasa reversa de tal manera que una guía es larguísima y en su extremo tres prima se aparea con la cadena complementaria del ADN y sirve para ampliarla y para poder corregir la mutación con la particularidad de que ya tenemos algunos ejemplos publicados este año de forma muy pionera fijaros que el nivel de corrección es similar 56% a la respuesta izquierda con los CAS 9 tradicionales y 21% con la edición de calidad pero fijaros que la diferencia está que mientras que la edición tradicional tiene un gran porcentaje de mosaicismo de un 40% en este caso pues apenas hay mosaicismo con lo cual es una buena esperanza para superar estos retos estas limitaciones que tienen estos sistemas el futuro de esta edición genética netamente está en la terapia génica está no solamente en implementar mutaciones sino en corregirlas utilizar un molde cortar cerca de la mutación y el molde esperar que restaure la secuencia correcta esto lo que sabemos hacer desde enero de 2016 ahora acaba de hacer 5 años estos primeros 3 artículos fueron pioneros es un modelo son 3 laboratorios que usaron el mismo modelo de distrofia muscular de Duchenne en ratón y eliminaron un exón patogénico mediante sistemas CRISPR antes y después generaron una distrofina de pequeño tamaño de menor tamaño pero que en un 10-15% de las fibras musculares era capaz de restaurar la función esto abrió la veda a muchísimos artículos similares en modelos preclínicos y también nos permitió pensar en el desarrollo de la aplicación de estas tecnologías ya directamente en sistemas de terapia génica somática bien en vivo directamente al paciente bien ex vivo extrayendo del paciente las células que nosotros podemos editar en el laboratorio seleccionar y retornar una vez corregidas en el paciente tenéis que saber que de los aproximadamente 4.500 ensayos clínicos que hay en marcha de terapia génica hay 46 hoy en día que están ya utilizando CRISPR y la mayor parte de ellos son ex vivo por razones obvias porque son las que permiten un mayor control probablemente el que va a tener más éxito seguramente habréis oído hablar de las tecnologías CAR-T para el tratamiento de cánceres refractarios difíciles de tratar que resisten a quimio y a radioterapia como el melanoma el mieloma o el sarcoma en este caso pacientes desahuciados puede extraerse linfocitos T de estos pacientes se utiliza CRISPR para inhibir inactivar un gen el gen PD1 que es un regulador negativo del sistema inmunitario con lo cual conseguimos reactivar todavía más fuertemente el sistema inmunitario inactivamos también el receptor de células T y se lo sustituimos con un lentivirus para introducirles un receptor que vaya dirigido específicamente contra las células cancerosas así se consigue que pacientes que antes fallecían pues en un 30 en un 40% y en increscendo pues estos son pacientes que salen adelante por eso creo que la inmunoterapia de cáncer en las cuales también interviene CRISPR va a ser una gran una gran ventaja también el éxito más rotundo que conocemos a día de hoy de CRISPR es el tratamiento de anemia falciforme o de beta-talasemia tos o enfermedades graves de la sangre que afectan al gen de la beta-globina sabéis que la hemoglobina que es la que usamos para llevar oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo tiene la cadena alfa y la beta la cadena beta tiene diversos genes durante el desarrollo fetal utilizamos un gen que se llama gamma pero cuando nacemos se apaga este gen y funcionamos con el beta si este beta es el que está mutado pues a unos investigadores se les ocurrió pues intentar despertarlo porque está apagado en adultos el gamma está apagado porque está reprimido por un represor si dirigimos un sistema CRISPR contra ese represor si estamos reprimiendo al represor vamos a promover lo que antes estaba reprimido y vamos a conseguir que gamma-globina pues pueda restituir y solucionar este problema esto así se lo hicieron a esta primera paciente tratada Victoria Gray en julio de 2019 y aquí tenéis la sangre de esta paciente en 18 meses esto se publicó hace poco en diciembre de este año y veis que del color verde de beta-globina pasa al color azul de gamma-globina esta paciente ya no necesita ninguna transfusión semanal como antes tenía que sufrir a nivel en vivo pues se pueden tratar pues estas neurodegeneraciones de retina como la amaurosis congénita del EBER inyectando intraocularmente y subretinalmente la mayor parte de veces llevamos las CRISPR con estos vectores adeno asociados pero ya empezamos a utilizar como este caso de esta otra enfermedad rara transtirretina amiloidosis congénita pues la utilización de nanopartículas las mismas nanopartículas que estamos utilizando para encapsular el ARN mensajero de las vacunas COVID de Moderna o de Pfizer este ensayo empezó en otoño pasado dejadme acabar estos tres minutos que me quedan para daros un par de titulares respecto a lo que CRISPR ha representado con COVID también porque CRISPR también sirve para diagnosticar y esto es algo que se apreció gracias a Feng Zhang todo lo que os he contado hasta ahora tiene que ver con el corte y la reparación del ADN pero es que Feng Zhang en 2017 descubrió que había unas moléculas de Cas que eran capaces de editar y cortar ARN una de las primeras fue Cas13A que cuando encuentra su molécula ARN complementaria utilizando una ARN guía se vuelve loca y corta todos los ARN de la mezcla esto que hubiera sido un fiasco Feng Zhang lo convirtió en una oportunidad de diagnóstico y le llamó Sherlock porque añadió unas pequeñas moléculas de ARN con fluorescencia y un inhibidor que cuando están unidas pues no floreste pero cuando se corta al florecer pues detecta la presencia de lo que estábamos diagnosticando esto fue contestado por Jennifer Dauna en el otro lado de Estados Unidos al año siguiente y tenemos ya varios sistemas Sherlock y Detector que se han ido combinando se puede combinar en química seca en los típicos test rápidos que ahora conocemos de antígeno y así se pudo comprobar ya desde marzo del año pasado que es posible utilizar estas tecnologías para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 pues con una razonable sensibilidad de 1 a 10 copias del virus por microlitro de sangre esto se puede multiplexar con esta tecnología que llamaron CARMEN que es otro de los acrónimos así inteligentes lo cual se combina Sherlock con microfluídica y el mensaje es que básicamente podemos hacer este diagnóstico no de 1 a 1 sino de 1.000 personas en 1.000 personas y esto es algo que seguramente pues traerá pues mucho futuro se pueden hacer estas tecnologías de forma muy sencilla y muy rápida no necesitamos máquina de PCR no necesitamos robot son cualitativas no son cuantitativas pero son muy sencillas de aplicar fijaros que apenas se necesita un calefactor unas puntas de pipeta unas pipetas y las tiras reactivas y esto llevó a que en mayo a principios de mayo la FDA aprobara de forma experimental y de forma de emergencia esta tecnología Sherlock también para el diagnóstico desafortunadamente esta tecnología no ha sido aprobada todavía en Europa por la EMA lo que sabemos lo último que sabemos es que Jennifer Dauna que es la que recibió el Nobler un mes antes había lanzado una propuesta que acabó publicando en diciembre del año pasado en el cual utiliza también esta misma proteína K para detectar pero que la fluorescencia la consigue multiplicar por mucho con lo cual esa fluorescencia puede detectarse con la cámara de un teléfono móvil el truco está en no solamente cortar con una guía sino utilizar múltiples guías con lo cual hay más oportunidades para generar fluorescencia y lo último y con esto a cabo es que no solamente sirve para diagnóstico sino también para antiviral hay unas cas que básicamente son capaces de cortar específicamente ARN y si sabemos que el genoma del coronavirus es una molécula de ARN podemos lanzarlo contra él esto ya se ha testado en este trabajo de Stanford en el cual en células lo demostraron y nosotros estamos intentando hacer algo similar pues con la ribonucleoproteína con esta proteína K lanzándola contra las células infectadas intentando inhibir la replicación se ha comprobado en febrero que esto ya funciona incluso a nivel de sistemas preclínicos tanto en ratones modificados genéticamente para ser infectados por el SARS como en hamsters y nada más agradecer a las personas que realizan el trabajo tanto en el trabajo que hacemos de CRISPR-Cas con COVID como el resto de grupos del laboratorio y dando las gracias a todas las instituciones que nos dan dinero para trabajar siento Ferran que me he pasado un minuto gracias muchas gracias Luis pero como habías avisado ya no te he interrumpido mirad vamos a hacer solo una pregunta para recuperar un poco de tiempo doy la palabra a la primera que ha llegado que es la de Diana Diana V si quieres abrir micrófono y cámara o solo micrófono y realizar la pregunta Hola, buenas tardes mi pregunta es ¿la técnica del CRISPR se podría utilizar en células adultas o quedaría limitada para células de serie progenitora o embriones? Muy buena pregunta pero justamente lo que hacemos en estos momentos es utilizarlos en personas adultas la terapia génica que está aprobada la que es legal en nuestro país es la terapia génica que llamamos somática esto quiere decir que lo que tratamos son a personas que ya han nacido el tratamiento de las personas que todavía tienen que nacer esto es algo que en estos momentos en nuestro país es ilegal Perfecto muchas gracias Muy bien pues muchas gracias de nuevo Luis y vamos con la tercera presentación déjame comprobar Ok pues os presento a Gemma Marzany Gemma Marzany es catedrática de genética de la Universidad de Barcelona desde 2020 delegada del rector para la divulgación científica y miembro de la comisión de bioética y del observatorio de bioética y derecho de la UB pertenece al Instituto de Biomedicina de la UB y al Centro de Investigación Biomédica en Red al Ciberair del Instituto de Salud Carlos III ha trabajado además en las universidades de Edimburgo y Oxford en el Reino Unido e investiga sobre las bases genéticas de la ceguera hereditaria es cofundadora de la empresa de diagnóstico genético de enfermedades raras de la visión Divigen Ocular Genomics dejadme que diga que para Lluís y el resto de participantes que si queréis podéis también responder preguntas que han quedado sin responder a través del chat y a todos los participantes si unos 5 minutos antes de que acabe la presentación vais enviando preguntas pues ya las tendremos preparadas como ha sido el caso en esta ocasión gracias Gemma cuando quieras se me escucha bien ¿verdad? Sí ya he compartido pantalla y bueno yo de alguna manera soy la encargada de recordar o de poner sobre la mesa que todas las tecnologías genómicas pues son muy potentes pues que también ponen sobre la mesa toda una serie de cuestiones bioéticas que deberíamos ser conscientes no pretendo solucionar esas cuestiones sino quizá plantearlas algunas sí que voy a dar qué es lo que opinamos la mayoría de científicos pero sí que lo dejaría quizá más abierto para luego responder con las preguntas de los que están asistiendo entonces bueno como ya se ha comentado porque el primer conferenciante lo ha explicado muy bien pues estamos en una época en que se ha avanzado muchísimo la secuenciación secuenciación masiva que puede permitir de una persona determinada analizar su genoma sea solo la parte de los genes codificantes lo que nosotros denominamos exoma o todo el genoma completo esto es accesible es factible no es muy costoso lo que es más costoso es el análisis informático de esos datos para poder extraer toda esa información pero como cada vez la informática bioinformática está más avanzada pues también de alguna manera cada vez tenemos más acceso a poder interpretar esta información genética y esto es crucial esto es crucial porque este diagnóstico genético permite que podamos prever diseñar tratamientos de medicina de precisión hasta ahora las personas vamos al médico el médico nos diagnostica clínicamente mire usted pues tiene problemas pues de riñón o usted parece que tiene la retina que se está degenerando y seguramente va a quedar ciego ¿no? dando un cierto tiempo de una manera u otra diagnostican cuál es la patología pero diagnosticar la patología no dice cuál es la información genética que está errónea o que está mutada y que es la causa genética de esa enfermedad entonces si lo supiéramos podríamos diseñar medicamentos más precisos más dedicados a esa patología en general por eso decimos que el diagnóstico genético en esta época actual permite que podamos pensar en medicina de precisión de hecho ya hay algunas aplicaciones de medicina de precisión porque esta información nos permite averiguar si somos portadores o no de mutaciones que causan enfermedades raras que las tenemos nosotros o las podemos transmitir a nuestros descendientes o incluso ver si tenemos variantes genéticas que incrementan la probabilidad de padecer una enfermedad multifactorial solo que nosotros denominamos variantes genéticas de riesgo por ejemplo que incrementen la posibilidad de sufrir cáncer o de tener una enfermedad neurogenerativa como el Alzheimer o de tener osteoporosis o hipercolesterolemia muchas de estas enfermedades que también tienen una base genética además de que el ambiente contribuye y de cómo metabolizamos productos por ejemplo medicamentos eso es lo que se llama farmacogenómica y por tanto todo este conocimiento va a ir integrándose en nuestra vida y vamos a participar de ese conocimiento llegaremos a un punto en que nos van a recomendar que hagamos un análisis genético por prescripción médica es decir por receta médica porque el médico quiere averiguar que variantes genéticas tenemos para poder buscar dentro de su catálogo de medicamentos aquel que crea que sea el más efectivo en nuestro caso concreto porque irá dirigido a la vía metabólica fisiológica que no esté funcionando correctamente y allí aplicar la mejor terapia y no solo tiene que ser terapia génica evidentemente cuando uno habla de precisión la terapia génica es de precisión por definición pero también podemos pensar en medicamentos más convencionales medicamentos los que se compra en la farmacia pero que van más dirigidos y con más probabilidad de éxito si estamos hablando de medicina previsión preventiva y estamos hablando de genómica y de esta información genética tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones bioéticas esto es lo que en inglés se dice ELSI que son las implicaciones éticas, legales y sociales y antes de entrar aquí hay un pequeño apunte que a mí me gustaría hacer partícipe todo el mundo es de que siempre pensamos en términos de posesión tengo mi casa tengo mi coche tengo mi ropa pero el ADN no es nuestro aunque está en nuestras células no es solo nuestro es un legado es una herencia que hemos heredado 50% de nuestra padre y 50% de nuestra madre por lo tanto compartimos con ello este ADN y lo compartimos con nuestros descendientes 50% de nuestro ADN pasará a cada uno de nuestros descendientes y lo compartimos con nuestros hermanos y con nuestros tíos y con nuestros primos hermanos es decir básicamente cuando nos están averiguando qué mutaciones tiene nuestro ADN también tienen una visión de lo que sucede en nuestra familia biológica y eso es importante porque no voy a tratar mucho porque creo que la siguiente conferenciante va a hablar mucho de consejo genético y por tanto va a incidir plenamente en este punto pero hay que pensar que cuando estamos haciendo este análisis genético y estamos teniendo esta información tenemos la información de lo que estamos buscando por ejemplo estamos buscando si esa persona va a desarrollar una ceguera y yo quiero solo mirar en teoría esos genes que causan ceguera pero tengo como estoy analizando todo el genoma puedo tener otros resultados y esos otros resultados se llaman resultados secundarios y estos resultados secundarios yo estoy estudiando genes de ceguera pero encuentro mutaciones importantes que incrementan mucho el riesgo de sufrir por ejemplo cáncer de colon o cáncer de mama o un paro cardíaco súbito ¿qué hacemos con estas variantes? la persona que se ha dirigido a nuestra consulta solo quiere saber si va a ser ciego o no o cuáles son las mutaciones y se las puede transmitir a sus hijos pero en cambio encuentra una información que puede ser crítica para su bienestar quizá en este momento pero sin un futuro entonces tenemos que pensar que hacemos con estos resultados secundarios que ponen problemas éticos importantes y claro en este caso estamos hablando de variantes que directamente causan la enfermedad pero ¿qué pasa si esa enfermedad no tiene cura? encontramos variantes genéticas que incrementan el riesgo de sufrir Alzheimer que en día todavía no tiene ninguna cura deberemos decirlo a los pacientes a las familias a quien se le tiene que comunicar y si es un paciente menor de edad como lo enfocamos seguramente la siguiente conferenciante va a desarrollar todos estos temas que yo solo los dejo encima de la mesa porque en el fondo hay colegios de genetistas en el caso este que os estoy poniendo es del colegio americano de genetistas médicos que dicen que tenemos que comentárselo a los pacientes a pesar que ellos hayan venido por una cuestión al menos para 57 genes que básicamente se conoce su implicación en cáncer deberíamos prevenirlos de que tienen estas mutaciones y es muy probable mucho más probable que el resto de la población de sufrir estas enfermedades pero claro ¿cómo lo hacemos esto? cualquier genetista puede hacerlo el médico puede destapar la caja de Pandora de todas las mutaciones que tiene también el primer conferenciante ha dicho que tenemos un problema que a veces estas mutaciones que encontramos no sabemos seguro si son patogénicas son cambios pero que no tenemos un seguro que nos diga si es patogénico porque otros individuos lo presentan sino que es patogénico creemos que lo es porque cuando hacemos programas de ordenador informáticos parece que puede ser importante y estos también los tenemos que decir a los pacientes o sea el genoma es de ellos y de su familia si esto está averiguado si cuando tú haces el análisis genético tienes estos datos no son nuestros hasta qué punto le debemos dar al paciente o no hasta qué punto tenemos que tener estos datos y quién los debe tener hay toda una serie de razones bioéticas tanto para no retornar estos resultados estos resultados secundarios como para sí o sea que en el fondo es una ponderación hay que tener en cuenta que no es lo mismo la investigación científica que el ámbito sanitario clínico es decir como investigador me puede parecer muy interesante encontrar ciertas mutaciones o ciertas variantes pero no tienen por qué ser relevantes desde el punto de vista clínico esto hay que tenerlo muy claro también tenemos que ser conscientes de que muchas veces no sabemos distinguir entre que es lo que es causalidad y lo que es susceptibilidad causalidad es que tienes esta mutación y es patogénica seguro entonces dependiendo de si es dominante o recesivo pues dependiendo de la combinatoria de genes que tienes vas a sufrir la enfermedad o no pero que esa mutación es causal no hay duda en cambio otras son que incrementan riesgo susceptibilidad entonces bueno es un componente distinto más complejo a veces de comprensión y hay toda una serie de cuestiones que deberíamos estudiar sobre derechos de privacidad a no saber etcétera y hasta quién quién puede utilizar estos datos y a favor de qué o de qué no entonces hay gente que opina que no se deben dar los resultados para los cuales el paciente no ha pedido un diagnóstico genético el paciente o el médico pero hay toda una serie de cuestiones importantes es decir si inciden en el bienestar del paciente y la familia si eso es importante porque les permite prever su futuro hay gente que mira el horóscopo porque quiere prever el futuro o no y hay gente pues que se cree en una bola de cristal para poder ver el futuro pero la genética hasta cierto punto nos da una mirada hacia el futuro también entonces quizás es una herramienta que podemos utilizar en nuestra vida diaria evidentemente hay que tener en cuenta el tipo de paciente la familia cómo van a recibir esta información y evidentemente pues hay un un consejo genético que os va a comentar la siguiente conferencia antes que es para mí crucial o sea no puede haber un servicio de genética si no tiene una adecuada persona formada para dar y comunicar estos resultados y dar consejo para de alguna manera enfrentarnos a esta situación debemos tener en cuenta que el paciente cuando ofrece su ADN para que sea analizado debe tener un consentimiento informado y este consentimiento informado es crucial porque no solamente es que firme diciendo sí quiero que me hagan el diagnóstico sino que debemos informarnos la información es clave es clave porque como podemos revelar tanta información a partir del genoma tienes que asegurar antes de hacer el diagnóstico qué es lo que el paciente está dispuesto a recibir y qué es lo que el clínico el médico está dispuesto a recibir y a comunicar porque un consentimiento informado quiere decir que el paciente o la familia en cualquier momento puede retirarse puede decir que vale sí pero que no quiere saber y tiene derecho a cancelar y tiene derecho a que nadie más lo sepa también pero entonces entra en conflicto con otros derechos el derecho de quien quiere saber y a lo mejor su hermano o su madre o su padre no quieren saber y la familia sabe que comparte el ADN y no tienen por qué estar aunadas su visión sobre su genética independientemente de que estén de acuerdo estos datos genéticos son lo más íntimo que tenemos y además no es nuestro que lo compartimos por tanto debemos saber cómo se obtienen estos datos cómo se almacenan cómo se destruyen quién tiene acceso esto volveré a ello porque es un punto muy importante porque este les da a cualquier persona que sepa interpretarlos una ventana sobre lo que somos al menos sobre la parte genética de lo que somos no voy a entrar en cómo se comunican los resultados a su paciente porque seguro que se va a tratar después vuelvo a insistir en los resultados no esperados hay que pensar qué hacemos con ellos y también cómo se viven los resultados negativos o inciertos y el consejo genético y vuelvo a decir que lo dejo solo encima de la mesa para luego discutir porque seguro que se va a tratar y entonces va a generar más preguntas en cambio sí que me pregunto para muchísimo más una parte que se ha introducido creo que de alguna manera le pasaba en la primera persona el primer confreciante el doctor Matilla que es qué pasa con los test directos al consumidor la genética recreacional gente que se ofrece por internet hacer análisis genéticos a las personas y directamente le envías por ADN sin pasar por ningún consejo clínico por sin pasar no te encomiendas a nadie sencillamente pues las torne claro hay lo positivo y hay lo negativo hay proyectos como este que es un proyecto británico en el cual lo que como son muy conscientes de que esta genética de este ADN en el fondo esta información es importantísima lo que creen es que tiene que beneficiar a todos es lo que ellos llaman the commons lo que es común a todo pero además es un bien común por lo que directamente el sistema público invierte dinero para poder conseguir estos genomas de su población evidentemente los más interesados son la gente que tiene o cáncer o enfermedades raras que necesita que alguien investigue sobre sus mutaciones y por tanto hacen donación de su ADN para que se investigue para saber qué mutación tienen evidentemente a cambio de dar su ADN para que se pueda estudiar con él siempre anonimizado a partir de que ya saben su diagnóstico siempre de manera que sea beneficioso para todo el mundo esa es una estrategia como la gente está muy interesada y quiere pues vamos a proporcionar una manera de poder regular obtener información y que luego sea beneficiosa y revierta a toda la sociedad este es un proyecto de más que está teniendo éxito inicialmente era de 100.000 genomas ya van por 500.000 y más que van a obtener porque es una fuente de información muy valiosa valiosísima para la gente que estudia enfermedades pero qué hacemos con nosotros es decir la gente que te pide tu ADN te hace un test y luego podemos discutir que te dan pero que bueno es totalmente por un precio muy módico y cuando el precio es muy módico por algo que es caro es porque el negocio eres tú y es tu ADN el que es el negocio entonces te dicen bueno vamos a ver si podemos encontrar ¿no? de quién te extiendes y en total pues te van a decir pues mira tienes un 5% de ADN finlandés y tienes un 20% de ADN seguramente francés y tienes unos cuantos de siciliano etcétera etcétera es una manera ¿no? de divertirte porque en general tú eres tú o sea sí que es heredado el ADN de tus ancestros pero en el fondo no es que te sirva para mucho más que para curiosidad evidentemente también para hacer test de paternidad o test de salud pero el problema es quién regula estos test qué calidad tienen estos test y luego qué hacen con tu ADN cosas que se pueden hacer bueno como nosotros estamos determinados genéticamente se puede averiguar a través de nuestro ADN nuestro fenotipo el tamaño más o menos de nuestro cuerpo nuestra estructura nuestro color de piel nuestro color de pelo nuestro color de ojos podemos hacer inferencias genealógicas de manera que en Estados Unidos por ejemplo se puede uno encontrar que los hijos o hijas de inseminación artificial son capaces de encontrar a sus padres biológicos o a sus madres biológicas si es por donación de óvulos eso depende de si estaría en el banco de datos que se pueda consultar de estas empresas otros que lo piden directamente ¿qué quiere saber si está relacionada o no con Madonna? honestamente a mí no me interesa nada pero hay gente que supongo que sí y bueno pues van dando su ADN a ver si así lo que sea pues eres un primo quinto o sexto y esto es un problema ¿no? porque bueno hay empresas como les lee en Jambón que si das tu ADN pues te hace tu tu dieta ¿no? con las calorías adecuadas según ellos a tu ADN pero a cambio tienen tu ADN ¿sí? hay empresas incluso ¿no? hay una serie que dice que pueden encontrar tu match perfecto genético ¿no? y esto que es una serie es ciencia ficción pero no hay empresas que también se ofrecen envíame tu ADN y el de tus parejas y voy a decirte cuál de ellas pues es más probable ¿no? que tengas un amor ellos no prometen el amor perfecto pero sí una fidelidad hijos más sanos y etcétera claro eso parece muy sacado de la chistera ¿no? del sombrero pero no existen existen estas empresas y cada vez más y hay algunas que se especializan por ejemplo en esta que os estoy enseñando se especializará en es como un Tinder en el sentido de que es una app que tienes el móvil y te dice si cerca de ti hay gente con las que si tienes hijos no tendrás una enfermedad genética rara y por tanto es más compatible genéticamente desde el punto de vista de no tener hijos afectados por enfermedades minoritarias ¿no? pues hemofilia o fibrosis quística etcétera porque el porcentaje de portadores en la población es relativamente alto y de esta manera pues aunque todavía no lo conozcas a esta persona y no sabes si nunca vas a tener hijos sabes de entrada si los tuvieras si podrían tener una enfermedad rara ¿vale? por tanto hay toda una serie de cuestiones que tenemos que plantearnos que son muy importantes y una cosa es investigación y otra es el ADN que damos en el radio con su merchantéste tenemos que saber cuáles son los objetivos de la investigación y cuáles son los límitos ¿eh? ¿quién se queda con los datos? ¿quién los va a usar? porque los datos genéticos son muy importantes quizá nos parece que de uno en uno no pero cuando los tenemos en conjunto sí ya os he dicho que en Inglaterra se sabe que es muy importante para poder diseñar nuevos medicamentos para su gente ¿sí? y además muy importante los investigadores que obtienen ADN no pueden utilizarlo para cualquier cosa en un sistema clínico tienes que decir tu consentimiento informado ¿para qué quieres? solo para visión solo para ceguera o para ceguera y cualquier enfermedad que sea relevante para mí pero si una persona me da su ADN y me dice que solo quiere que le digue si tiene mutaciones para ceguera yo ese ADN no lo puedo utilizar para nada más no se puede utilizar porque hay un consentimiento informado y hay una ley que los protege y si lo hacemos y si lo hacemos incurrimos en delito ¿qué pasa? que muchas empresas no vemos el disclaimer que está abajo de todo dice si me envías tu ADN lo puedo utilizar para lo que yo quiera si vas en un sitio que es legal sí te dicen solo se va a utilizar para esto y se va a destruir y ese es el punto importante o sea que deberíamos ser conscientes estos grandes datos genómicos de libre acceso están totalmente anonimizados protegen nuestra privacidad porque este ADN lo vamos a pasar nuestros hijos nuestros descendientes bueno es una cuestión muy importante hay leyes que protegen al menos en Europa existe una ley europea y una ley de protección de datos en España derivada de esta europea y se tiene que implementar la gente a veces se piensa que no existen sí, sí, sí que existe y además hay que ir con mucho cuidado de no pasar los límites directamente os digo que hay laboratorios que hacen las cosas bien y muchos laboratorios que nunca sabes qué es lo que va a pasar ¿sí? y esto es lo que pasa con los direct to consumer gene testing porque el mundo es global tengo que avisarte que llevamos 20 minutos ya me queda una diapositiva más el mundo es global y las empresas están en internet por tanto grandes cuestiones ahí estoy yo las pongo todas ¿quién tiene acceso a estos datos? ¿por qué y para qué? ¿cómo vamos a empoderar a la sociedad para darle esa información de sus enfermedades y aprovechar esa información para un bien común? ¿cómo participamos de una equidad e igualdad? ¿quién tiene acceso a hacerse estos datos genéticos y por qué hay mucha gente que no tiene acceso? eso puede provocar una cierta discriminación si hay sesgo es verdad los datos genéticos que tenemos son básicamente de gente de origen europeo o caucásico existe un desconocimiento grande de las leyes y de qué podemos hacer y no existe una no existe una biética global el mundo es amplio lo que aquí no te dejan hacer se puede hacer en otro sitio y lo dejaría aquí porque ya es el tiempo y por si hay alguna pregunta o si no luego lo discutimos muchísimas gracias Gemma así que hay alguna pregunta en el chat pues mira la primera que ha llegado Carolina si quieres formular tu pregunta adelante sí muchas gracias bueno buenas tardes soy Carolina y aún soy un estudiante de la universidad por lo tanto a lo mejor mis conocimientos son aún un poco limitados pero me ha surgido la pregunta sobre que con la tecnología del material genético recombinante es posible la creación de nuevas especies entonces en el caso de los microorganismos se podrían construir nuevos patógenos y con ello nuevas enfermedades entonces yo me pregunto ¿existe algún tipo de regulación sobre este tema o limitación y en caso de que no lo haya usted cree que debería estar regulado? muchas gracias a mí me hace mucha gracia cuando me hablan de regulación porque la gente se piensa que la regulación las leyes que hay aquí aplican a todo el mundo las leyes de aquí aplican aquí las leyes europeas aplican solo a Europa entonces hay regulación de lo que se puede hacer o no de muchas cosas son muy restrictivas el problema no es este el problema es que aquí no se deja y en cualquier otro sitio tienen otras leyes otras regulaciones y otras comisiones bioéticas que son distintas para poner un ejemplo sacado de este contexto la gestación subrogada es ilegal en España la gente ¿qué hace? se va a otro país que les dejan hacerlo y todos haremos casos o sea que que sea legal o ilegal que hayan regulaciones o no no implica que por mucho que queramos no cerrarlo no haya lo que pasa es que no es tan fácil crear patógenos virulentos y que sean efectivos ni tampoco crear nuevas especies no es tan fácil ¿sí? se puede intentar yo no digo que no pero tienes de hecho hay por ejemplo se ha intentado hacer un organismo en el laboratorio mínimo a través de genes del mismo organismo porque se han ido simplificando ¿no? bueno se puede intentar que luego esto en la naturaleza tenga o no tenga éxito y pueda luego persistir es otra cuestión pero bueno hay regulaciones pero no aplican a todo el mundo ni a todos los países pues muchas gracias de nuevo Gemma te invito también si puedes responder alguna pregunta que ha quedado colgada en el chat y paso a presentar a la cuarta conferenciante que es Clara Serra Clara Serra yo creo que es alguien que ha sido muy pionero en Cataluña y en España en asesoramiento genético no solo porque fue miembro de la primera promoción del máster de asesoramiento genético en el 2009 su triste doctoral ya versó sobre la relación de la detección de alteraciones genéticas y el asesoramiento genético ha sido asesora en diferentes hospitales de Barcelona Hospital del Mar Valdebron actualmente en San Pau y actualmente es coordinadora académica del máster en asesoramiento genético de la UAP y fue una de las fundadoras de la Sociedad Española de Asesoramiento Genético ¿vale? actualmente también es representante española y actualmente presidenta de la división de asesores genéticos del European Bortos Medical Genetics gracias Clara adelante buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la presentación Farrán a ver voy a intentar compartir ¿veis la presentación? perfecto gracias bueno pues un poco la idea de de esta última charla es ver todos los aspectos que se han ido cubriendo hasta ahora que repercusión directa tienen en los pacientes y en sus familias así que intentaremos hablar un poco de asesoramiento genético o consejo genético y de la importancia de la comunicación de todos estos resultados tanto al paciente como como a sus familias un dato para tener en mente y para recordar en la primera charla el doctor Matilla hablaba de que creo que era un 65% de nosotros en algún momento tendríamos alguna enfermedad de base genética si nos centramos en enfermedades con una base genética muy importante es decir no tanto las multifactoriales sino las que serían más puramente genéticas en España hablaríamos de 3 millones de personas es decir que muchas veces hablamos de enfermedades genéticas como enfermedades minoritarias porque es verdad que cada una de ellas es una enfermedad poco frecuente pero si las juntamos todas estamos hablando de un volumen de pacientes y por lo tanto de familias muy importante y evidentemente no hay hay muchas personas más anónimas o desconocidas que sufren este tipo de patología pero también no tenemos ejemplos relativamente recientes de personas más conocidas que evidentemente también las sufren cuando hay un diagnóstico de una enfermedad genética en una persona en concreto suelen aparecer muchas preguntas acerca de la historia familiar acerca de la posibilidad de hacerse un test genético del riesgo que tendré para mí para mi descendencia o si alguien me puede contar todo esto y siempre aparecen muchas preguntas y muchas dudas el asesoramiento genético un poco lo que pretende es intentar contestar al menos alguna de estas dudas aquí tenéis probablemente la definición de asesoramiento genético que más se ha utilizado y después un poco como más detallado que incluiría el asesoramiento genético se define como un proceso comunicativo que lidia con los problemas humanos asociados con el riesgo de ocurrencia o recurrencia en una enfermedad genética en una familia que es importante aquí para destacar pues que se define como un proceso es decir no como un hecho puntual el asesoramiento genético no son 10 minutos de decir pues la enfermedad recesiva riesgo el 25% no muchas veces requiere de una consulta que puede durar pues 45 minutos o una hora pero muchas veces requiere después de llamadas de seguimiento de otra consulta aparecen más dudas es decir por eso lo definimos como proceso la idea del asesoramiento genético como dice también la definición es lidiar con todos los problemas humanos que se asocian a esta enfermedad sobre todo evidentemente los que tienen más una base genética pero sin olvidar un poco la concepción como holística de la persona y de la familia si desglosamos un poco que suele que intenta cubrir el asesoramiento genético pues ayudar al paciente y a la familia a entender los conceptos médicos relacionados con la enfermedad esto evidentemente el trabajo principal es del médico pero sí que muchas veces el asesor tiene un papel de soporte en este aspecto saber cómo la herencia contribuye a la enfermedad qué tipo de herencia ligada al X dominante recesiva mitocondrial el riesgo de ocurrencia o recurrencia es decir el riesgo de que aparezca por primera vez la enfermedad en la familia o que vuelva a aparecer después de un primer caso entender las alternativas para reducir este riesgo y esto tanto puede ser alternativas de manejo clínico por ejemplo cuando se detecta una alteración genética queda un riesgo incrementado según qué tipo de cánceres o neoplasias pues hay unas alternativas a nivel de manejo clínico pero a veces estas alternativas también pueden hacer referencia a nivel reproductivo si el riesgo es de transmitir la enfermedad o la descendencia qué opciones hay el diagnóstico prenatal la selección de embriones la donación de embriones o de gametos el asesoramiento genético también pretende incluir el hecho de que el paciente y la familia pueden elegir la actuación que les parezca más apropiada en función del riesgo de las opciones disponibles y de los principios éticos y religiosos de cada uno en caso de disponer de estudio genético pues vamos a dar información muy importante antes de este estudio que implica el estudio los posibles resultados intentar un poco anticipar qué pasará si es positivo qué pasará si es negativo ventajas y limitaciones de la prueba y el asesoramiento genético posterior una vez tenemos el resultado pues vamos a intentar ayudar al paciente o a la familia adaptarse a esta situación y un poco a tomar decisiones después de este resultado el objetivo principal del asesoramiento genético se lo tenemos que definir en una frase es facilitar la toma de decisiones por parte del paciente y de la familia y que puedan actuar en concordancia con la decisión tomada un poco relacionada con lo que decía la doctora Marfain en la charla anterior lo que realmente pretendemos es que todos estos test genéticos la información genética que es de uno mismo y compartida con la familia pueda ser utilizada tanto por parte del paciente como por parte de la familia que es muy importante que tengamos en cuenta ¿por qué intentamos ser como tan cuidadosos a la hora de comunicar todo lo que se refiere a la genética? pues porque la información genética tiene características algunas que las comparte con el resto de información médica pero otras que son propias de la genética y que hace esta información potencialmente más estresante y angustiante que el resto de información médica ¿cuáles son estas características? pues que la genética entendamos mucho o entendamos poco de genética todos tenemos la idea de que la genética es algo que compartimos con la familia es decir que cuando hay un diagnóstico de una enfermedad genética en alguien automáticamente este alguien va a acordarse de su familia porque muchas veces después de este diagnóstico automáticamente varios familiares están en riesgo también de tener esta enfermedad la condición genética es para toda la vida así que es verdad que existen algunos tratamientos en la mayor parte del caso esos son tratamientos sintomáticos pero no curativos vamos a tener que vivir toda la vida de momento con esta alteración genética la genética también y ha salido en las conferencias anteriores nos permite diagnósticos presintomáticos o predicciones de enfermedad ¿qué quiere decir esto? es muy distinto a una persona que hace 5, 10, 15 años que tiene manifestaciones clínicas de una enfermedad decirle cuál es el diagnóstico ¿qué es lo que tiene? esto que ya hace 5, 10 años que está sufriendo tiene un nombre que es este nombre y quizá una alteración genética es en el gen X pero la genética nos permite hacer diagnósticos antes de que aparezcan estas manifestaciones clínicas es decir en personas sanas poderles decir que dentro de un tiempo van a debutar con total seguridad y a sufrir una enfermedad determinada que a veces en bastantes casos no tenemos tan poco tratamiento esto evidentemente tiene unas implicaciones a nivel psicológico y emocional pues muy duras y que tenemos que tener en cuenta y además si todo esto no fuera suficiente la información genética es muy compleja es decir los tipos de herencia los riesgos un 10% un 25 un 50 un 100% conceptos como la penetración completa la expresividad variable todo esto de hecho nos da igual que el paciente o la familia recuerde el nombre en sí autosómico dominante esto nos da igual pero sí que necesitamos que entiendan cómo se hereda y que entiendan pues si el riesgo es del 25 del 100 o del 50% porque dependiendo de esto probablemente van a tomar unas decisiones u otras y además no este estrés y esta angustia que decíamos que puede provocar en los pacientes y en las familias la existencia una alteración genética nos dificulta aún más la comprensión de toda esta información y todos estos términos que ya decíamos que de entrada son complejos que debemos también tener en cuenta como características muy importantes del asesoramiento genético pues que es un proceso bidireccional no es un profesional que da información objetiva de toda una serie de datos científicos o genéticos sí esto también pero es bidireccional porque lo que pretendemos es que el paciente o la familia también se sientan suficientemente cómodos pues como para expresar sus dudas sus preguntas y buscar cierto apoyo y lo que siempre 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 nos resaltamos un montón es que el asesoramiento genético es un proceso no directivo el profesional va a dar información va a intentar resolver dudas va a acompañar pero no va a decidir la decisión es siempre del paciente o del familiar es decir la persona que tenemos delante el paciente o la familia con la información que el profesional le pueda dar su contexto socio familiar y los principios éticos y o religiosos que pueda tener va a tomar una decisión que lo que nosotros vamos a procurar como profesionales es que sea informada y después de esta decisión va a actuar en consecuencia ¿qué herramientas tiene el profesional para ayudar a esto? pues evidentemente unos conocimientos teóricos ¿no? de genética clínica molecular citogenética etcétera habilidades comunicativas ¿no? cómo explicamos todos estos conceptos que decíamos la familia cómo les acompañamos en este proceso y el apoyo psicológico que también decíamos el asesor genético no es un psicólogo y cuando vemos que un paciente o una familia necesitan más en este aspecto debemos derivar evidentemente debemos conocer nuestras limitaciones pero sí ¿no? que tenemos que poder dar al menos cierto apoyo durante todo este proceso y esto siempre evidentemente teniendo ¿no? como pilar central pues los principios bioéticos ¿qué debemos tener en cuenta también? que en este proceso el paciente muchas veces puede tener un contexto familiar que no le ayude ¿qué quiere decir esto? pues que muchas veces nos podemos encontrar ¿no? que la persona que tenemos delante a la cual estamos asesorando pues pueda tener ¿no? algún tipo de de trastorno a nivel de neurodesarrollo o cognitivo o alguna enfermedad psiquiátrica o puede ser menor de edad y que por lo tanto lo que decíamos ¿no? que en en lo que se sustenta para tomar la decisión nos puede estar un poco tambaleando ¿no? imaginemos si tenemos a un menor de edad en este proceso a un adolescente es probable que la información le cueste un poco más de entender ¿no? es probable que el contexto familiar esté sobredimensionado en menores o en gente con cierto cierto grado de dependencia es fácil ¿no? que la familia juegue un papel muy activo que debemos ¿no? de intentar también equilibrar y si los principios éticos y origios probablemente están en construcción de por vida aún más ¿no? si por ejemplo como decíamos tenemos a un adolescente delante lo que debemos ¿no? intentar evitar como profesionales es que se tambalee ¿no? este triángulo es decir tenemos que intentar reforzar cada uno de estos pilares ¿y cómo lo vamos a hacer? pues potenciando ¿no? la parte comunicativa y la parte de apoyo y haciendo aún más importante y más presentes en nuestra práctica clínica todo el tema de los principios bioéticos ¿cuándo se puede necesitar asesoramiento genético? ¿cuándo puede ser útil? pues en muchos escenarios distintos ¿no? idealmente en según qué temas a nivel preconcepcional ¿no? cuando una pareja se plantea tener descendencia es el momento ideal para acordarse de los antecedentes familiares que pueda tener porque cuando la gestación ya está en curso la verdad es que no se nos complica bastante más pero a veces es a nivel prenatal durante una gestación porque se detecta una malformación porque se hace una prueba genética y alguna alteración lo que sea después de un diagnóstico o de un niño o de un adulto de una enfermedad genética surgen muchas preguntas uno de los profesionales implicados aquí es el asesor genético como ya hemos dicho a nivel presintomático cuando podemos diagnosticar enfermedades que aún no han debutado después de una interrupción del embarazo por enfermedad genética por malformación y también un campo cada vez más creciente en el campo de la reproducción asistida porque muchas parejas recurren a la reproducción asistida por antecedentes o por riesgos genéticos idealmente como bueno yo creo que en el campo sanitario en general y probablemente en muchos campos idealmente el asesoramiento genético es un trabajo en equipo y que debe hacerse en equipo y muchas veces pues trabajamos codo con codo y de manera muy cercana tanto con los genetistas de laboratorio que son los que hacen las pruebas genéticas y las interpretan y con los clínicos puede ser el genetista clínico o dependiendo del paciente pues puede ser el cardiólogo el nefrólogo el neurólogo lo que decíamos un poco antes en el asesoramiento genético sí que tenemos un poco la máxima de que no hay una decisión buena o mala además muchas veces el propio paciente te lo pregunta ¿qué haría usted? pues esta es la pregunta que nunca debemos responder porque no hay como decíamos ninguna decisión buena ni una decisión mala sino que es la decisión más adecuada para cada persona o pareja en un determinado momento y en un determinado entorno y situación y lo que vemos muchas veces en consulta es que una pareja por ejemplo que a nivel reproductivo ha tomado una decisión al cabo de un tiempo va a tomar otra porque al final el contexto lo que ha vivido la experiencia hace que tomen una decisión distinta es decir que esto lo debemos tener muy claro no hay decisión buena o mala en este campo y la otra dimensión muy importante y que ya ha ido saliendo varias veces sobre todo en la charla anterior que debemos tener en cuenta las enfermedades genéticas es que como por decirlo de alguna manera en genética no atendemos a un paciente atendemos a familias y evidentemente debemos vigilar mucho con temas de confidencialidad sobre todo cuando en familias hay relaciones no muy buenas etcétera pero sí que debemos tener en cuenta que nosotros atendemos a familias con la complejidad que todo esto puede conllevar y con todo esto intento hacer un breve resumen como un poco de los pilares del asesoramiento genético y un poco de su utilidad qué retos nos supone la era de la medicina genómica en asesoramiento genético es decir ya hemos visto distintos aspectos muchos que ya no son fáciles de por sí pero todas estas técnicas que nos explicaba el doctor Matilla hacen que podamos diagnosticar mucho más pero también nos ponen en situaciones bastante más complejas y esto evidentemente tiene repercusión en el asesoramiento genético ¿qué retos tenemos? pues como ya ha salido la complejidad creciente a la hora de interpretar las variantes detectadas hace unos cuantos años teníamos mucho más la sensación de que cualquier cambio que viéramos en el ADN cualquier alteración genética daba lugar a una enfermedad y evidentemente el NGS sobre todo nos ha permitido darnos cuenta que eso no es cierto que de hecho la mayor parte de cambios que podemos ver en una persona no tienen nada que ver con enfermedad es decir que la primera el primer problema que tenemos o el primer reto muy importante es la interpretación de las variantes el segundo que es una consecuencia directa del primero si cada vez tenemos técnicas más complejas la interpretación es más compleja la comunicación con el paciente también lo va a ser porque como decíamos necesitamos que entienda lo que estamos haciendo otro tema que ha salido cada vez con las pruebas que tenemos a día de hoy ya no estudiamos de todos los 20.000 genes que tenemos uno ahora podemos estudiar 5.000 de golpe vamos a detectar alteraciones que probablemente no están relacionadas con la pregunta que nos ha hecho el paciente cuando ha entrado por la puerta de la consulta y como la doctora Marfain ha estado explicando en la charla anterior nos surgen muchísimos dilemas éticos en todo esto ¿no? Bueno como decíamos a nivel de las dificultades de interpretar las variantes pues nos podemos encontrar que en una prueba de estas la secuenciación masiva de nueva generación que hablábamos al inicio podemos tener cuando hacemos un estudio 30.000 variantes o 40.000 variantes ¿no? ¿qué hacemos? ¿cómo de estas 30.000 o 40.000 variantes encontramos la variante responsable de la enfermedad? evidentemente no hay distintas estrategias a nivel de datos y las bases de datos aquí son muy importantes y compartir información a nivel internacional es muy importante pero evidentemente esto supone un reto ¿no? El segundo punto que decíamos como reto que es esta comunicación con el paciente si las pruebas se hacen más complejas la detección de variantes se hace más compleja la comunicación con el paciente también se hace más compleja bueno aquí tenéis el símil que utilizamos muchas veces en consulta que sinceramente no sé dónde surgió pero a mí personalmente me parece buenísimo que es que comparamos el material genético con una enciclopedia o con un manual de instrucciones el que vemos que el ADN sería la enciclopedia entera que los distintos cromosomas serían los volúmenes de esta enciclopedia y que los distintos genes o instrucciones serían pues las definiciones una vez abrimos los distintos volúmenes de la enciclopedia este símil también nos permite poder explicar muy bien las distintas técnicas que tenemos que con el cariotipo ¿qué podemos hacer? pues podemos contar los libros de la enciclopedia no podemos hacer mucho más o ver si un libro es mucho más grueso mucho más fino de lo que tocaría ya está pero si en un libro se le han arrancado dos páginas eso en un cariotipo no lo vamos a ver nos permite explicar el array que ya vamos a contar las páginas o la secuenciación que ya es cuando vamos a leer no tenemos que buscar estrategias para ser capaces de transmitir todo esto a los pacientes y aquí tenéis otros recursos que utilizamos en consulta para intentar explicar pues bueno pedigris o árboles familiares más bueno simpáticos fáciles de entender estos botes que tenéis como de caramelos es para explicar las herencias multifactoriales cómo podemos sumar factores de riesgo bueno un poco el símil que os decía de la enciclopedia pero en este caso ampliado ya empezamos con la ciudad y el paralelismo con la persona o también ejemplos para explicar los distintos tipos de mutaciones puntuales o alteraciones que podemos encontrar cuando hablábamos de retos decíamos el tercero que todas estas pruebas genéticas nos permiten detectar a variantes que además puede ser que no estén relacionadas ni con la pregunta que nos hacía el paciente al inicio qué hacemos con esto cómo lo manejamos aquí vemos un poco como tres grandes grupos simplificando de tipos de variantes que podríamos encontrar unas son las diagnósticas que son clarísimas están muy descritas y es evidente que causan la enfermedad por la que el paciente nos ha preguntado después encontramos las variantes de significado incierto que el doctor Matilla ya ha comentado que son variantes que no sabemos muy bien cómo interpretar no podemos decir ni que sean la causa ni que no lo sean esto muchas veces nos requiere pues de que vengan más familiares tanto sanos como afectos mirar quién tiene la variante quién no y después tenemos uno de los grandes retos éticos en la era de la genómica que son las variantes incidentales o secundarias es decir que nosotros en uno de estos estudios tan amplios podemos detectar genes que claramente van a dar lugar a una enfermedad pero que no es la enfermedad por la que ha venido el paciente y todo esto lo debemos haber planteado antes al paciente y esto lo hacemos a través del consentimiento informado esto tenemos que haberlo dicho en la primera consulta de asesoramiento y haber acordado con el paciente que vamos a informar y que no la verdad es que en este aspecto después quizá en el debate podemos entrar en más profundidad pero no hay acuerdo ni mucho menos ni entre los propios profesionales de la genética de hecho es una discusión como recurrente en los congresos de los últimos años y el último apartado de retos que ponía un poco dilemas éticos hay muchos dilemas éticos y se nos abren en muchos campos distintos un gran campo a nivel de discusiones éticas y controversias es el campo reproductivo el hecho de hacer estos estudios mucho más amplios que también cada vez se aplican más a nivel reproductivo nos van a poner dentro de poco en situaciones muy complicadas a día de hoy podemos seleccionar embriones libres de la enfermedad en concreto que tiene la familia pero probablemente en no muchos años vamos a hacer secuenciación masiva a los embriones y ya no tendremos información de una enfermedad tendremos información de muchas más ¿no? ¿qué embrión vamos a seleccionar? ¿el embrión más sano? ¿qué es el embrión más sano? ¿no? ¿quién decide qué enfermedades más o menos severas? es decir ¿no? que ahora ya tenemos una complejidad ética importante pero lo que nos viene encima yo creo que aún es más difícil ya las últimas diapositivas para terminar un poco un ejemplo ¿no? de para ver esta dimensión que también decíamos de las enfermedades genéticas a nivel familiar podríamos ¿no? tener por ejemplo un paciente creo que la enfermedad de Huntington ya ha salido en la primera charla es una enfermedad neurodegenerativa por la que a día de hoy no tenemos tratamiento ¿no? y que por ejemplo podemos tener pues un varón de 50 o de 55 años al que se le diagnostica la enfermedad de Huntington sin que él estuviera al caso de ningún antecedente familiar evidentemente ¿no? alguien que hasta ahora estaba sano le diagnostica una enfermedad de estas características neurodegenerativa y sin tratamiento van a surgir un montón de preguntas probablemente algunas de ellas ¿no? ¿qué es esta enfermedad? ¿por qué me ha tocado a mí? ¿no? cuando toca una enfermedad tan rara o infrecuente ¿no? ¿por qué a mí? ¿otros familiares pueden padecerla? ¿qué podemos hacer? pues evidentemente ¿no? es una situación emocional muy dura porque acabamos de dar un diagnóstico muy duro pero además tiene unas implicaciones familiares que van a hacer esto ¿no? aún más duro y aún más complicado en lo que es el terreno emocional y psicológico aquí van a contribuir o tendrían que contribuir muchos profesionales distintos esto sin ninguna duda es un abordaje multidisciplinar y uno probablemente es el asesor genético ¿no? a genético que puede ayudar pues a dar información sobre la enfermedad las implicaciones para la familia ¿qué familiares están a riesgo? si se puede hacer un estudio genético derivar a otros profesionales y también si la familia lo considera pues poner en cuenta en contacto a este paciente con asociaciones de pacientes y familias ¿pero qué vamos a tener aquí? pues que probablemente este hombre no está aislado ni mucho menos este hombre puede tener hermanos y automáticamente cuando le diagnosticamos a él estamos poniendo a riesgo de la misma enfermedad a sus hermanos en este caso un riesgo del 50% que no es para nada un riesgo bajo pero es que además puede ser ¿no? que este paciente tenga hijos y quizá tenga una hija embarazada o otros hijos planteándose descendencia ¿no? ¿qué pasa en todos estos casos? ¿cómo manejamos este riesgo? porque estos hijos ya pueden estar afectos de hecho la hija embarazada podría estar ella afecta y haberlo transmitido ya al feto ¿cómo manejamos toda esta información? ¿pueden haber? perdona llevamos 20 minutos ya sí ya estoy re 30 segundos pueden haber pues sobrinos adolescentes ¿no? es decir hacemos estudio genético en menores de edad ¿qué les contamos? les dejamos fuera de lo que está viviendo la familia y evidentemente no puede haber aún sobrinos más pequeños pues pues muy pequeñitos y que probablemente tendremos que manejar de una manera distinta y nada hasta aquí no sé si hay alguna pregunta muchas gracias Clara veo en el chat que sí ha aparecido una pregunta perfecto pues Juan tú mismo la puedes formular adelante abre el micrófono hola buenas tardes no sé si se me oye bien porque tengo sí perfecto vale buenas tardes Clara me ha gustado mucho la presentación yo soy neurólogo y bueno me dedico a las enfermedades de motoneurona y también hago consejo genético tanto en pacientes y en familiares a riesgo y bueno había un aspecto no has comentado que la decisión final siempre es del paciente claro el siempre y el nunca es algo que bueno siempre siempre es problema porque yo me he visto en casos la verdad es que muy pocos no es lo habitual lo habitual es que a través de ese proceso que has explicado también de bidireccional de relación médico paciente pues puedas llegar a una decisión consensuada pero sí que me he encontrado casos donde yo he hecho una valoración como profesional de que había un riesgo de perjudicar particularmente cuando hablamos de presintomáticos es decir sujetos que todavía no tienen síntomas pero que quieren un diagnóstico genético y cuando indagas un poco en las causas en por qué quieres el diagnóstico genético pues te puedes encontrar cosas muy sorprendentes como a lo mejor está empezando en quitarse la vida para que no les pase lo que les ha pasado lo que ha visto que le ocurre a su familiar o el caso también que has comentado de menores pues a veces bueno pues he tenido he habido familias que un poco forzaban o querían que a sus hijos se les estudiase esto y es algo que en menores no lo hago entre otras cosas porque son enfermedades que aparecen en la edad adulta y creo que es una decisión que tiene que tomar cada paciente entonces era un poco pues hacer esta reflexión y saber un poco también tu experiencia si te has encontrado con casos en los que has tenido que decir bueno a esta persona no le voy a hacer un estudio genético en este momento lo envío al psicólogo a psiquiatra o vamos a trabajar esto y vamos a ver cómo lo reenfoco ¿no? Bueno muchas gracias Juan por la pregunta creo que has sacado dos de los escenarios más interesantes y complejos en asesoramiento genético y estoy de acuerdo contigo que de hecho siempre y nunca probablemente nunca los debemos utilizar o no los debemos entender como tal cuando decía que la decisión es el paciente porque es decir en el sentido de evitar una medicina paternalista o directiva ¿no? en el sentido de que lo que debemos es dar esta opción al paciente y a la familia de tomar la decisión pero evidentemente dentro de unos límites y de hecho dentro de unos límites o de un marco que nos marcan también los propios principios bioéticos que debemos siempre tener en cuenta como profesionales sanitarios y yo creo que son los que entran un poco en controversia en los casos que tú has planteado por ejemplo en el tema de los menores de edad aquí es verdad que legislación tenemos muy poca pero sí que tenemos recomendaciones científicas muy claras y en el caso de los menores de edad es muy claro que si el menor de edad tiene clínica pues evidentemente no es decir un niño con un síndrome genético que podemos sospechar un kabuki pues evidentemente que puede estar indicada la prueba genética pero en un menor asintomático y cuando la prueba genética nos va a revelar un diagnóstico de una enfermedad que tiene un debut adulto no deberíamos hacerlo ¿no? es decir deberíamos respetar la autonomía de este menor como futuro adulto y dejar que sea el que tome la decisión en el momento que la pueda tomar y nos pasa muy a menudo ¿no? de tener padres en consulta que o en enfermedades neurodegenerativas o en predisposiciones al cáncer o en temas ¿no? de riesgos de muertes súbitas insisten mucho en hacer la prueba a los hijos y que evidentemente puedes entender su punto de vista ¿no? pero un poco nuestro deber es hacerles ver que sus hijos que ahora son pequeños van a ser adultos y que como adultos van a tener todo el derecho en decidir si quieren o no saber esta información y quién quiera quién quieren que la sepa ¿no? quizá en su momento deciden hacerse la prueba pero no contar nunca el resultado a sus padres y tendrán todo su derecho es decir que sí evidentemente todo esto con un marco y en el caso de los menores que a nivel de recomendaciones está bastante claro que debemos posponer todo lo que son presintomáticos de debut adulto sin evidentemente si no hay prevención si hay un manejo clínico o una prevención para hacer esto nos cambia el escenario y también todo lo que son las pruebas de portadores que solo va a tener repercusión reproductiva para ellos y lo que decías ¿no? por ejemplo en el caso del Huntington pues sí tuvimos tuvimos uno y de hecho parecido al que dices ¿no? en el que valoramos un riesgo de suicidio alto ¿no? por todo el contexto familiar la pareja pues le acababa de dejar de hecho el padre del paciente se había suicidado él tenía antecedentes pues de alcoholismo y depresión es decir que había realmente un escenario de alto riesgo ¿no? que es lo que hicimos aquí ya de entrada el protocolo de estudios presintomáticos contempla una visita con un psicólogo ¿no? para que un poco haga la valoración pues en este caso lo hicimos además el paciente era reticente pero después también de la versión de la psicóloga que estaba de acuerdo un poco ¿no? en nuestro punto de vista lo que le propusimos fue trabajar un poco más esto ¿no? si no en otro paciente con una visita al psicólogo si el psicólogo da su ok podríamos tirar para adelante el estudio en este caso se le propuso un trabajo más largo con el psicólogo con la psicóloga un seguimiento durante más tiempo intentar buscar un poco un momento más idóneo ¿no? que esto también es difícil porque estos antecedentes que decía los va a tener siempre y probablemente no podemos negarle toda su vida a esta prueba genética pero sí que podemos buscar ¿no? quizá un momento de más estabilidad o que al menos él haya trabajado ¿no? con un psicólogo todos estos aspectos pero sí coincido los dos escenarios que has planteado son muy complicados muchas gracias a Clara y al resto de conferenciantes y a los asistentes aún no sale con más preguntas de las que tenía al entrar en estos actos pero imagino que esto es bueno y esto nos lleva a la mesa redonda entonces bueno por mi parte yo me despido os dejo en buenas manos en manos de Javier que va a moderar la segunda parte y volvemos en 10 minutos dejaremos la sesión abierta con lo cual os recomiendo cerrar los micrófonos ¿de acuerdo? pues en 10 minutos a las 5 y 10 volvemos a todos y vamos a seguir con la segunda parte de esta jornada tan interesante que es sobre el diagnóstico tratamiento e investigación de las enfermedades genéticas y genómicas mi nombre es Javier Benítez y para los que no me desconozcáis pues yo llevo muchos años trabajando en el mundo de la genética primero en la Fundación Jiménez Díaz y posteriormente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y actualmente pues soy el presidente del patronato de la Fundación CUAES una fundación que entre sus objetivos está el compartir conocimiento y en este caso pues junto con nuestros compañeros de viaje de la Pompeu Fabra en la cátedra que tenemos conjuntamente pues queremos compartir conocimiento o estamos compartiendo conocimiento en este mundo de la genética y de la genómica y para ello contamos con las magníficas charlas que nos habéis dado antes los cuatro y esta mesa redonda en la que vais a participar también los cuatro que muy brevemente recuerdo por si se ha incorporado alguien que no estaba inicialmente contamos con Antoni Matilla de la unidad de neurogenética del Instituto de Investigaciones Germán Fias y Puyol con Lluís Montoliu investigador científico del CNB del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del CIPER también de enfermedades raras con Clara Serra que es médico del servicio de genética del hospital de la Santa Cruz de San Pablo y con Germán Marfani que trabaja en el departamento es catedrática del departamento de genética y observatorio de bioética y derecho de la Universidad de Barcelona y también miembro del CIPER de enfermedades raras buenas tardes a todos y buenas tardes a vosotros en concreto y a los que están atendiendo les recuerdo que esta es una mesa abierta para todas las preguntas que queráis hacer vamos a seguir el mismo sistema que habéis seguido anteriormente con Ferran Casal vais a escribir las preguntas que queráis y yo las iré canalizando bien a una persona en concreto si es que no lo indicáis o bien a la mesa en general si considero que esa pregunta puede ser respondida por varios de los miembros de manera que cuando queráis podéis empezar a hacer las preguntas correspondientes y mientras mientras os animáis a ello yo voy a hacer una pregunta concreta os pido por favor que empecéis ya a ir escribiendo pero voy a hacer una pregunta concreta a los cuatro miembros de la mesa Gemma Marfani ha estado hablando mucho de los test genéticos por internet hace dos o tres años tuvimos en el congreso de genética una sesión que fue dedicada precisamente a los test genéticos si se estaba a favor o si se estaba en contra y bueno pues se obtuvo un resultado mayoritario hacia una de las dos partes no voy a decir de qué cual pero unos meses después se hizo esta misma mesa redonda en una sesión que organizamos en la fundación CUAES y curiosamente con un tipo de personas diferentes y curiosamente obtuvimos un resultado que fue totalmente opuesto es decir había más gente que opinaba lo contrario de lo que se opinó en aquel congreso de genética yo os voy a hacer esta pregunta a los cuatro para que me la contestéis muy brevemente y muy escuetamente con un si estáis a favor o no y explicando el motivo por qué estáis a favor o no pero muy brevemente por favor empezamos con Antoni a ver yo creo que usted es una realidad y están ahí y yo estoy a favor de que se hagan porque la gente lo va a hacer igualmente la gente está pidiendo exomas a la carta y se los están haciendo ellos con lo cual impedir que se hagan yo creo que no va a ocurrir porque la realidad es que están ahí y la gente los está pidiendo y os he mostrado el volumen de negocio que esto ocurre actualmente con lo cual yo lo que pienso que de alguna manera había que regularlo y hacer que sea lo menos contraproducente posible pero en principio no soy partidario de impedir que una persona pueda hacerse su test genético vale muchas gracias el siguiente es Luis Montoliu bueno yo también estoy a favor y no solamente estoy a favor sino que soy usuario mi hija nos regaló hace un par de navidades pues estos test para toda la familia mi mujer mi hijo y para ella misma y los cuatro nos lo hicimos ahora bien los cuatro sabíamos a que estábamos jugando y nos lo tomamos con un espíritu recreativo y no nos lo tomamos como un diagnóstico genético yo creo que ahí está la clave la clave está en saber qué es lo que estás haciendo a qué te estás exponiendo y qué tipo de información vas a recibir muy bien Clara pues yo no soy partidaria de estos tipos de test por dos motivos es decir no digo que los prohibiría pero sí que intentaría regularlo por una parte porque algunos de ellos todos los que tratan más temas de susceptibilidad creo que ya su validez científica es muy cuestionable estos test que te dicen de nutrigenética nutrigenómica que te van a dar tu dieta todo esto a nivel científico en absoluto está probado y no tenemos en realidad estos conocimientos y por otra parte tanto estos como los que realmente dan diagnósticos con validez científica test de portadores cosas de este tipo creo que no es la manera sin ningún profesional sanitario que lo medie es decir veo muy distinta la situación que ahora explica el doctor Montoliu de que se lo hicieron ellos que tienen conocimiento que lo que sabe de genética la mayor parte de gente además si ves estos tipos es decir la información que después te llega creo que puede ser muy engañosa creo que a veces puede dar una ansiedad exagerada otras veces puede dar una falsa tranquilidad es decir que yo con estos tipos de test directos sin que nadie interprete explique y medie esta información yo la verdad es que no soy muy partidaria gracias Clara Marta Gemma no, sí no, no, no pasa nada a ver yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Toni de que prohibir no sirve de nada prohibir bueno relativamente lo que pasa es que yo no estoy muy a favor de ellos y creo que en todo caso deberían estar muy bien regulados aquí nos ha tratado se ha tratado muy así como de pasado los test de paternidad en los test de paternidad cualquier persona puede coger a su técnicamente a su hijo o su hija sin permiso de nadie sin tener en cuenta los derechos del menor enviarlo donde quiera sin permiso de la madre ni nada y decir mira, sabes qué no eres mi hijo me voy adiós muy buenas y no me parece bien es decir tanto que estamos diciendo de que si el derecho del menor y tal pero luego los test estos la gente se lo hace como si fuera agua bendita cosa sin ningún control también estamos todo este montón de cosas que hemos dicho de farmacogenética incluso de por ejemplo de variantes que pueden determinar respuestas a determinados fármacos los antidepresivos por ejemplo la gente puede tomar estos test y luego o sea automedicarse auto que no digo que no se puede hacer lo que digo es que debería ser regulado porque evidentemente la libertad existe porque como he dicho el mundo es global y lo que no se puede hacer de aquí pues fácilmente lo envías por internet en otro sitio pero que de alguna manera la gente debería ser más consciente y vuelvo a repetir la gente solo es consciente de lo que le apetece si en lugar de estar viviendo en España que tenemos la seguridad social que tenemos etcétera estuvieras viviendo en Estados Unidos en el que teóricamente tienes que la sanidad pública no te cubre muchas cosas y que resulta que tu ADN puede tener la empresa de seguros y puede decidir que no quiere asegurarte porque eres portador de un gen que predispone al cáncer de colon o al cáncer de mama o que eres portador de un gen mutado de fibrosis quística que el porcentaje es muy alto ¿qué hacemos? o sea ¿quién regula esto? tienes que protegerte o sea tienes de alguna manera el poder de la genética es muy poderoso entonces yo soy partidario de regularlos prohibirlos no estoy de acuerdo que no se puede prohibir no se puede poner puertas al campo pero regularlos y sobre todo educar a la gente yo os invitaría Javier si me permites un segundo yo os invitaría que no solamente fui usuario sino que lo hice expreso para contarlo y os invito a que visitéis el blog que tengo yo en Naukas es un blog muy fácil de encontrar un blog de genética donde fui muy crítico o sea estoy de acuerdo con Clara que fui usuario y fui muy crítico y también os tengo que decir que no todas estas empresas funcionan por los mismos principios y hay que ir con mucho cuidado y hay que leer cuáles son las condiciones en cada una de estas empresas no todas las empresas van a ofertar libremente los ADN de sus clientes al FBI o a las compañías de seguros y en particular en Europa sabéis que tenemos el reglamento general de protección de datos del 2016 que entró en vigor en mayo de 2018 que nos protege que nos protege incluso para empresas que están radicadas fuera de la Unión Europea Muchas gracias pues como habéis visto hay aunque exista aparentemente una cierta uniformidad y conformidad en la respuesta pues también existen una serie de pequeñas discrepancias y lo que obviamente está claro es que aquí en España tenemos una serie de limitaciones y de restricciones pero que estamos en un mundo totalmente globalizado y basta con hacer un clic en internet para que encontremos hasta en el corte inglés test de todo tipo de los que queramos bueno esto era para mostraros como la genética puede tener su discusión en muchísimos temas de los que se toquen y aquí hoy se han ido tocando temas abundantes y siento decir es que me ha desaparecido el el cuadro donde vienen las preguntas del chat en estos momentos no tengo no tengo ese cuadro no tengo no hay ninguna pregunta en estos momentos Javier perfecto bueno pues entonces si queréis voy a ir pasando también alguna que otra cuestión y las vais contestando las vais muy bien Javier adelante mira por ejemplo podemos podemos ir hablando enfermedades multifactoriales las enfermedades multifactoriales creo que es un tema que se ha pasado un poco de puntillas porque de hecho yo creo que Clara en una de sus de sus diapositivas sobre asesoramiento genético ponía cuando ofrecer asesoramiento genético y en relación con las enfermedades multifactoriales pues no estaba presente en ese en ese cuadro de cuando realizar el asesoramiento ¿no? y yo personalmente creo que que las enfermedades multifactoriales es es un poco un 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 camino que se abre que se ha abierto ya obviamente para sobre todo para tratar de prevenir y de tratar de realizar incluso incluso una un seguimiento o un tratamiento más individualizado de la persona porque actualmente tenemos la posibilidad de de manejar factores genéticos y factores no genéticos que envuelven a esa persona y poderle realizar su poligenic risk score correspondiente y poder estratificar a la población en distintos grupos de alto de moderado o de bajo riesgo para desarrollar una enfermedad y eso supone la posibilidad de hacer un seguimiento más individualizado a los individuos que caen dentro del grupo de alto riesgo me estoy refiriendo por ejemplo pues de enfermedades neurodegenerativas como puede ser alzheimer o enfermedades también que van a aparecer en un momento más tardío de la vida como puede ser diferentes tipos de cáncer donde existen ya varios modelos en ese sentido ¿qué opináis sobre sobre este tipo de estudios y de diagnóstico diagnóstico que son obviamente de susceptibilidad quizá si quieres empezar Clara por alusiones Sí de hecho probablemente yo voy a tener una visión muy asistencial de todo en general y esta pregunta en concreto sí que vemos a pacientes en consulta que nos preguntan por enfermedades multifactoriales es decir a menudo pues vemos según qué tipo de neoplasias que no cumplen los criterios de los síndromes como más clásicos de predisposición al cáncer en enfermedades psiquiátricas nos consultan bastante de antecedentes psiquiátricos y preguntando lo que sí que es verdad es que en muchos de estos casos asesoramiento genético sí que siempre lo ofrecemos y está comprobado que también tiene su utilidad en este tipo de enfermedades para resolver dudas para veces según qué mitos familiares que muchas veces no acaban de ser del todo ciertos pero lo que sí que es verdad es que estamos mucho más limitados a nivel de estudios genéticos la aplicabilidad clínica de algunos de estos estudios genéticos según qué enfermedades a día de hoy es complicado por ejemplo también a nivel por ejemplo de enfermedades autoinmunes sí que puedes tener algún HLA de predisposición pero con los datos que tenemos a día de hoy poder modificar el manejo de este paciente según este resultado en según qué casos es controvertido es decir nos vemos mucho más limitados que en otro tipo de enfermedades que sospechamos que pueden ser monogénicas y que puedes ofrecer un array un exoma y lo que sea es decir que un poco el mensaje al menos desde mi punto de vista más asistencial es que asesoramiento genético y tanto que ofrecemos y vemos a menudo o a veces te vienen por un motivo ves antecedentes de enfermedad psiquiátrica y también acabas asesorando por estos antecedentes de enfermedades multifactoriales pero sí que nos vemos como mucho más limitados a nivel de qué estudios genéticos ofrecer pero bueno como siempre decimos el asesoramiento genético no tiene que ir ligado a un estudio genético podemos ofrecer el asesoramiento genético sin hacer ningún estudio genético de por medio Gracias Clara Gemma no sé si querrás comentar algo Bueno yo sí yo soy partidaria porque cada vez sabemos más es decir es que siempre piensas de que las cosas van más lentas de lo que van yo por ejemplo nosotros en cosas de visión se está avanzando mucho en poligenic risk score en glaucoma por ejemplo y en degeneración macular asociada a la edad y es importante sí que hay muchos genes es verdad y hay que mirar muchas variantes distintas pero al final es una información muy relevante porque es preventivo y por ejemplo el oftalmólogo dependiendo de qué variantes tengas que pueden llegar a causar glaucoma sabe que dependiendo de qué variantes en qué genes la perspectiva si por ejemplo tienes que hacer cirugía es buena es decir que tiene un buen pronóstico digamos y en cambio hay otras variantes en que no el pronóstico es malo y entonces no vale la pena someter al paciente a algo que probabilísticamente no será conveniente y estoy hablando de algo que es de la visión que es de lo que yo conozco pero en plan general por ejemplo para cardiovascular se ha demostrado que el poligenic risk score evidentemente tienes que mirar muchos genes tienes que mirar muchos variantes pero qué relevante es verdad también es verdad que para muchos de estos casos el consejo sería oiga tenga usted una buena calidad de vida pues haciendo deporte no comiendo más de lo que debería mirando muy bien la calidad y cantidad de las grasas dependiendo de lo que tengas ¿no? y que en el fondo es como muy de sentido común pero está claro que sí que creo que es necesario porque es como saber de antemano las cartas con las que te ha tocado jugar y tienes que jugarlas y el ambiente existe y existen trigger events pero si tú ya sabes de antemano cómo tienes que jugarlas pues es una ventaja que va a favor nuestro eso es como lo veo yo Javier si puedo comentar un par de cosillas sobre este tema pues creo que la genética cuantitativa es uno de los grandes retos y desafíos que tiene la genética médica y creo que intentar diagnosticar o intentar anticipar el desarrollo de una artrosis de una hipertensión de una diabetes de un mismo cáncer tú que sabes tanto de cáncer Javier pues esto es bastante complicado yo lo llevaría a un tema que trabajo yo muy brevemente que es el tema de la pigmentación que parece que esto es muy sencillo lo de establecer el color de los ojos o el color del pelo o el color de la piel bueno os diré que la última actualización realizada en colaboración con una serie de colegas del NIH son 650 genes los que necesitamos para pigmentar evidentemente no todos ellos contribuyen de la misma manera y por ahí sabréis que existen una serie de kits de scores que utilizan 6, 10, 30, 20 polimorfismos para intentar predecir bueno todos ellos fallan más que una escopeta de feria porque no es posible predecir y quien diga lo contrario pues miente y esto yo creo que se está haciendo una mala praxis sobre todo en algunas clínicas cuando ofertan la posibilidad de seleccionar el color de los ojos de vuestros hijos Antonio ¿me gustaría añadir un par de cosas? a ver yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho yo creo que todavía necesitamos más información o sea por ejemplo cada vez se están desarrollando algoritmos que son multidisciplinarios que no solo tienen en cuenta ese polygenic score ¿no? polygenic score para ciertas patologías sino que también incorporan pues otros otros parámetros como por ejemplo de imagen etcétera en tumores en tumores de próstata por ejemplo en Alzheimer y yo creo que la incorporación de más información y cuanto más conozcamos los procesos patogénicos de estas enfermedades más exactos o más nos aproximaremos a un riesgo correcto pero déjame introducir otro parámetro en esto que es el estamos hablando de herencia multifactorial pero es que ya para enfermedades por ejemplo como en Parkinson donde hay ciertas mutaciones ciertas variantes que son de penetrancia incompleta entonces qué riesgo ofrecemos de cara a un consejo genético ya no estamos hablando de diferentes genes estamos hablando de mutaciones concretas que en un paciente produce una enfermedad claramente produce una mutación causal pero en otras personas es la misma variante no tiene ningún efecto o al menos que lo conozcamos con lo cual qué tipo de riesgo podemos prever o podemos informar a este paciente esta persona que es asintomática y que no sabemos si la va a desarrollar o no va a desarrollar porque hay otros factores que desconocemos y que no tenemos en cuenta porque no nos incluimos en el algoritmo con lo cual yo creo que hay que conocer más sobre todo esto bien bueno hay una pregunta en el chat si quieres si hay una pregunta en el chat es que no veo no veo yo no sé si Francisco Velázquez puede abrir el micrófono y nos la puede contar o si no ya la leemos nosotros Francisco no sé si estás por ahí ah no bueno dice que no puede bueno la leo la leo yo de acuerdo dice Francisco yo tengo una cuestión sobre la experiencia que tienen los panelistas en cuanto al articular el trabajo con asociaciones de pacientes desde la perspectiva de la obtención de información adecuada para los diagnósticos aproximación terapéutica y colaboración con grupos de investigación desde donde yo obtendría mi participación en un contexto donde no hay un banco de datos genéticos estatal y no hay un ciberer y las expectativas de las familias y las capacidades de todos los estamentos son limitadas ¿algún consejo o advertencia sobre qué hacer y no hacer? gracias Gemma quieres empezar yo no sé a ver es difícil el problema el problema que hay aquí es de que evidentemente hay las personas que trabajan en una universidad tienen mucha experiencia de investigación pero pocas en pacientes en las clínicas tienen mucha experiencia en la parte clínica a pesar de que en las enfermedades raras pues hay problemas de diagnóstico pero bueno el clínico de hecho es el que diagnostica clínicamente y las asociaciones de pacientes de alguna manera se agrupan porque se encuentran como desamparadas y comparten sus conocimientos y yo lo que haría lo primero de todo si yo fuera un paciente es evidentemente buscar una asociación de pacientes porque los hay que son muy activas si no en el país fuera del país las hay por muy rara que sea la enfermedad hay asociaciones y evidentemente buscaría un buen clínico que me pudiera servir de referencia esto no siempre es fácil pero se puede intentar buscar y entre una cosa y otra cerrar el círculo hasta buscar investigadores muchas veces los investigadores no comunican excepto en sus ámbitos lo que están investigando y muchas veces cambian de objetivo porque a lo mejor están estudiando como en mi caso pues ceguera hereditaria y porque viene un determinado paciente que tiene un determinado problema y como investigación haces el diagnóstico y te das cuenta que eso es un tema muy interesante y de alguna manera reorientas tu investigación pero está claro que igualmente aunque se investigue de la investigación hasta el tratamiento que al final al paciente es la cosa más importante pues hay una distancia grande entre la investigación encontrar mutaciones y hacer diagnóstico genético hay un tiempo mucho más corto pero porque no implica un tratamiento sino implica un conocimiento y el conocimiento eso tiene mientras que el tratamiento tarda porque además tienes que hacer trabajo clínico trabajo perdón de investigación básico preclínico y luego llegar al clínico y eso muchas veces las asociaciones de pacientes se desesperan porque desde que depositan esperanzas hasta que ven unos resultados pues hay un tiempo y eso es así y no podemos acelerarlo pero de todas maneras sí que creo que se puede hacer un circuito sobre todo buscando gente que sea parecida que tenga la misma tipología evidentemente porque ha sido diagnosticado clínicamente y a partir de ahí crecer hacia la investigación yo creo que los pacientes lo que piden siempre y seguro que Clara y Antoni que están en entornos clínicos lo van a corroborar lo que piden siempre es información sobre todo de aquellas enfermedades de las cuales conocemos poco o menos sobre todo enfermedades raras de baja prevalencia en la cual hay pocos casos entonces esa búsqueda de la información creo que los que estamos tanto en centros facultativos sanitarios como en centros de investigación públicos pues creo que tenemos también la responsabilidad de ofrecérsela esta información y de intentar buscar estos enlaces a veces solamente hace falta alguno de nosotros que actúa como centro de agregación de 3, 4, 5, 10, 15 familias suficiente para formar un pequeño grupo inicial Semilla que es el que funda una asociación y es el que luego ellos mismos evidentemente se necesita gente que esté ya comprometida para ello pero suelen estar muy comprometidos todos los pacientes de las familias y acaban ampliando la asociación y acaban trayendo al investigador muchos más casos tanto para diagnosticar como para investigar con lo cual el beneficio es mutuo nosotros les aportamos información les mantenemos actualizados de posibles terapias y ellos nos aportan también pacientes que podamos diagnosticar y posibles casos que pueden entrar en futuros ensayos clínicos caso de que las terapias vayan avanzadas yo quería añadir una cosa yo creo que lo que has dicho Yelma es totalmente de acuerdo yo creo que el papel de las asociaciones de pacientes ahora es muy relevante para aquellas enfermedades para las que existen estas asociaciones y normalmente estas asociaciones orientan al enfermo o al familiar de la persona afectada que acaba que tiene una enfermedad que no sabe la que tiene las dirigen a esas unidades que hay un listado de unidades nacionales tanto de CSURS como de las Unidades de Expertise Clínicas las OECS en Cataluña que que tienen equipos multidisciplinares que son expertos en abordar diferentes patologías y hablamos de patologías minoritarias que son complejas porque son muy desconocidas para las cuales no existe tratamiento y el diagnóstico es complicado entonces yo creo que las asociaciones tienen un papel muy relevante para dirigir a la persona que tiene una enfermedad o que sospecha que tiene una enfermedad a donde se puede dirigir también es cierto que estamos ahora en el otro extremo o sea estamos viendo que surgen nuevas asociaciones para las que ya existen asociaciones nacionales por ejemplo y esto yo creo que es un error o sea estar tener por ejemplo en un país como el nuestro tener siete o ocho asociaciones para ataxias por ejemplo yo creo que hay que tener una o dos grandes que canalicen bien a los enfermos y a los familiares y tengan una conexión directa con investigadores y clínicos etcétera con lo cual yo creo que esto hay que evitarlo para no atomizar las asociaciones yo creo que esto es un riesgo que se está teniendo pero yo creo que hay que identificar muy bien cuáles son los equipos multidisciplinares que manejan una patología concreta o patologías concretas en el caso de enfermedad raras e intentar dirigirse a ellos porque es donde les pueden informar mejor y pueden decirles qué tipos de tratamiento si es que le existen o cómo está la investigación en esa enfermedad concreta y por supuesto ofrecer un diagnóstico genético con garantías de que se sabe lo que se está haciendo gracias gracias no sé si habrá por ahí alguna pregunta más pero si quería de momento no de momento no vale perfecto pues entonces os lanzo una también para que la vayáis contestando porque habéis hablado habéis hablado bueno salvo por supuesto la charla de Lluís pero poco más se ha hablado sobre el tratamiento de las enfermedades genéticas alrededor de un 10% pueden tener tratamiento como ha dicho Toni pero ¿cómo pensáis? ¿qué pensáis? ¿hacia dónde se está dirigiendo el tratamiento? ¿se está dirigiendo hacia seguimos con los laboratorios farmacéuticos o hay que dar el salto a las terapias como las que nos ha estado mostrando Lluís con las posibilidades inmensas que se abre no solamente de tratar sino de evitar el desarrollo de la enfermedad? Lluís sí por ejemplo ¿qué estás tú? Sí empiezo yo brevemente y luego siguen Te digo a ti porque es que es el único que me sale en el ordenador Bueno no te preocupes aquí estamos todos no te preocupes bueno las terapias evidentemente se están desarrollando evidentemente estamos ya en la medicina de precisión personalizada o la medicina de precisión o la MPP que tantas veces habíamos anticipado pues ya está aquí ya está llegando y podemos tener casos extremos de terapias que han salido en la prensa hace cosa de unos pocos meses en los cuales se ha tratado un paciente solamente uno de una enfermedad rarísima que solamente existía ese paciente y ha habido todo un grupo de personas que ha estado desarrollando esa técnica o esa terapia y que finalmente pues a veces ha tenido éxito y otras veces no entonces uno puede debatir sobre si es ético destinar pues tantos recursos para salvar una vida humana que evidentemente pues todos pensaríamos que sí al principio en particular los familiares de esa persona pero también pensándolo globalmente sobre todo porque no nos olvidemos del cuarto de los principios de la bioética que nos habla del principio de justicia que es el que tendemos a olvidar y por ejemplo lo estamos viendo ahora con la distribución de las vacunas contra la COVID que aquí tenemos millones de viales y hay países en los cuales todavía están esperando ver el primer vial entonces el desarrollar terapias que no puedan ser transportables que no puedan ser directamente aplicables a la gran mayoría de la población a todos los que puedan necesitarlas pues esto tiene un dilema ético y tiene un problema de difícil resolución luego técnicamente tenemos el problema de que las terapias que sabemos hacer son terapias en general son bastante personalizadas pero precisamente porque son personalizadas requieren de una adaptación a cada paciente entonces casi que en vías de que esto fuera práctico y de que fuera factible y que su desarrollo fuera sostenible porque los recursos siempre son limitados lo que deberíamos tender es a intentar generar por ejemplo terapias génicas que pudieran ser útiles no para una determinada mutación de un determinado gen sino para todo el grupo de mutaciones de ese gen por lo menos para que pudieran ser accesibles no solamente a uno o pocos pacientes sino a cuantos más pacientes fuera posible claro esto es muy fácil de decir pero difícil de implementar y hay terapias que permiten sobre todo por ejemplo esa terapia de anemia falciforme y de beta-talasemia es como global porque permite reactivar la gamba globina sin tener en cuenta cuál es la mutación que tengas de la beta-globina este sería un ejemplo de terapia génica genérica otras de otras enfermedades raras pues requieren un desarrollo tan específico que entonces uno tiene que promediar los recursos que destina y el número de pacientes a los cuales puede llegar esa terapia esto es difícil y aquí hay tanto elementos económicos como elementos humanos como elementos éticos ya porque esto es poner freno realmente al tratamiento de las enfermedades raras tal cual dicho crudamente no exactamente mira por ejemplo y sin necesidad de irnos a otros ejemplos una de las terapias génicas que no es necesariamente CRISPR es una terapia génica entre comillas tradicional pero que ya está disponible por ejemplo para el tratamiento de generación de retina de amaurosis congénita y de retinosis pigmentaria que es una terapia con un vector ya autorizado que se llama luxturna pues son 400.000 dólares por ojo entonces claro tratar los dos ojos son 800.000 dólares entonces la pregunta es ¿quién puede costearse este tipo de tratamientos? ¿esto lo puede asumir el Sistema Nacional de Salud? A mí me gustaría responderte Luis con otro ejemplo atrofia muscular espinal una tipo 1 son niños 80 niños que se ha aprobado el tratamiento en el Reino Unido cada tratamiento vale 2 millones de dólares vale la pena desarrollar un tratamiento que vale 2 millones de euros para salvar para un niño que irremediablemente a estos años fallecería yo pienso que sin duda estaremos de acuerdo todos que sí y estamos hablando de un tratamiento más caro que existe actualmente de terapia génica con un vector viral adeno asociado que es el vector viral ahora que se está utilizando mucho yo pienso nosotros estamos muy involucrados en esto porque estamos desarrollando un tratamiento con lo cual soy muy partidario de este tipo de tratamientos no matter how much cost ¿Pero quién lo tiene que financiar esto? Pues esto lo tiene que financiar a ver primero de todo porque son tan caros estos tratamientos me alegra que estemos discutiendo y que tengamos sobre la mesa terapias génicas porque ya son tratamientos actuales o sea ya no estamos hablando de futuro ya estamos hablando de presente y eso yo creo que es muy positivo porque ya hay más de 150 ensayos técnicos de neurología por ejemplo transacciones degenerativas con terapias génicas de este tipo que se están probando y en algunos como la enfermedad que tú has comentado y como la retinopatía pigmentaria etc los éxitos son incuestionables con lo cual esto es positivo ¿Por qué son tan caros estos tratamientos? Porque hay pocas compañías actualmente que están desarrollando este tipo de vector viral y están poniendo unos costes exorbitantes para producirlos en condiciones de GMP para que sean implementables en la clínica y estamos hablando de que para 30 pacientes están pidiendo 5, 6, 10 millones de dólares con lo cual este es el cullo de botella que empieza a disminuir con lo cual ahora por suerte cada vez hay más empresas y compañías a nivel europeo que se están desarrollando este tipo de vectores con lo cual la competencia yo creo que hará que disminuirán los precios yo creo que ya que estamos hablando de bioética y estamos hablando de unos puntos muy interesantes que habéis mencionado tanto tú Luis como Genma es ético por ejemplo que las compañías farmacéuticas multinacionales grandes como Novartis Roche Pfizer etcétera estén invirtiendo escalofriantes sumas de dinero para tratar la SIDA porque hay muchísimo paciente y no lo hagan para tratar enfermedades minoritarias eso es ético yo creo que no lo es entonces es ético que se tenga que pagar 2 millones de dólares para salvar la vida de un niño con una medicina muscular espinal eso sí que es justificable bien pues vamos a cambiar de tema porque con esto se puede tener mucho lío entre unos y otros y muchas opiniones contradictorias pero hablando de costes porque en realidad todo está muy ligado a los costes ¿por qué creéis que el genoma no se ha implantado todavía en nuestro país como un complemento diagnóstico muy importante en determinadas ocasiones? ¿el análisis quieres decir de secuenciación completa del genoma? sí, sí la secuenciación completa del genoma bueno yo ahí sí que te puedo hablar un poquito porque nosotros hemos empezado a hacer secuenciación completa del genoma y el problema es sacar la digamos el grano de la paja tienes un montón de paja y tienes que sacar el grano entonces con el sistema que tenemos hoy en día que de reads muy cortos o sea que la secuenciación de Illumina por ejemplo que te hace lecturas cortas tienes problemas a veces en regiones repetidas y entonces te dan resultados falsos es decir estás de alguna manera te está diciendo que tienes traslocaciones o que tienes inversiones cuando no existen sencillamente es que ahí hay un elemento repetido que también lo encuentras en otro lugar y entonces los algoritmos que tú necesitas para poder limpiar y para poder creerte lo que estás viendo no son triviales entonces bueno sí que se puede hacer pues tener una buena overview pero cuando buscas para una enfermedad genética mendeliana que no estás mirando el overview sino que estás buscando las dos mutaciones claro cuando caen en exones el sistema te funciona bien pero por ejemplo en enfermedades de cada vez más tenemos que hay muchas mutaciones que están dentro de intrones que están dentro de regiones reguladoras que son el missing allele que es el segundo alelo que te está haciendo falta que son hipomorfos muchas veces que incluso te diré más que es hipomorfo y que eres homocidoto hipomorfo y eres normal y que solo ves que es patológico en el sentido cuando se combina con otra patológica cada vez nos encontramos más con esta situación el genoma completo de veces todavía creo que falta sacar algoritmos para que salga del mundo de la investigación y entre de lleno en algo más rutinario así como el exoma también en su inicio era complejo y luego se puede utilizar perfectamente porque hay algoritmos de alta fiabilidad y que bueno se te puede explicar para algo pero es muy raro en genoma todavía se necesita mucho análisis bioinformático previo para llegar a Sí, pero para eso tenemos también el Centro Nacional de Informática por ejemplo para poder para poder abordar todos esos problemas o tenemos el CENAR también en fin que tenemos una serie de centros nacionales y no solamente de centros nacionales que aparentemente pues alguno de ellos no está abordando esa problemática pero si tenemos empresas nacionales o internacionales que sí han abordado el tema del genoma Centoyin por ejemplo y no quiero hacer con esto no lo interpretéis como decir qué maravilla de empresa pero Centoyin está realizando muy buen trabajo en el tema de los genomas por ejemplo Bueno, pero ¿cuál es el porcentaje de éxito diagnóstico? porque al final ese es el problema bueno lo podemos ir discutiendo pero al final siempre al final vas cuál es el porcentaje de éxito diagnóstico y si tienes una enfermedad rara que el número de genes es discreto o sea que es un número limitado y tal pues a lo mejor te sale más a cuenta hacer análisis target genes coges los 500 genes que te interesa analizar bien de punta a punta y tienes el mismo resultado de éxito diagnóstico Yo creo que nos tendríamos que fijar por ejemplo en iniciativas que han lanzado por ejemplo en Reino Unido en particular en Inglaterra dentro del Reino Unido con la situación de un montón de ciudadanos para extraer información y aquí en España yo creo que más allá de los costes que supondría generar esta información que van a ir decayendo como cuando me habéis comentado pues yo creo que tenemos que solucionar un problema anterior yo como investigador en una enfermedad rara pues no tengo un sitio único en España donde dirigirme y tengo que dirigirme a diferentes consejerías de sanidad que frecuentemente utilizan pues diferentes sistemas internos para gestionar algo tan sencillo como el historial clínico y si no sabemos ni podemos compartir historiales clínicos de diferentes comunidades autónomas ¿cómo se nos puede ocurrir llegar a compartir información genética o genómica? Yo creo que por ahí nos quedan muchos deberes todavía por hacer esto es una opinión personal con la cual no tenéis por qué estar de acuerdo Yo creo que aquí para la aplicación a nivel asistencial tenemos otra asignatura pendiente aparte de lo que comenta Lluís que estoy completamente de acuerdo que es la especialidad en genética es decir que cada vez se nos está complicando más la vida en genética hacemos más pruebas y hacemos un montón somos un país que hace muchas pruebas genéticas no hay a nivel de investigación a nivel asistencial pero no tenemos ningún tipo de formación específica para formar ni a genetistas de laboratorio ni a genetistas clínicos ni reconocido tampoco la formación de asesores genéticos es decir que cada vez esto se va haciendo más y más complejo pero continuamos como hace pues 30 años reclamando una especialidad que no llega y esto a nivel de formación esto tiene repercusión ya no para la formación de los que al final hacemos genética asistencial sino para el resto de especialidades la genética brilla por su ausencia en las carreras de medicina por ejemplo esto acaba siendo un problema muy importante porque no conseguimos una integración real de la genética en el sistema nacional de salud es decir yo creo que hemos ido haciendo un montón de cosas y trabajando muy bien y muy conjuntamente investigación y asistencia pero llega un punto que es un poco insostenible asumir todo esto sin una formación específica bien tenemos que tenemos que terminar ya aprovechando esto yo quería comentar añadir una cosa sobre el genoma si me permite un minuto yo comentarte que si tenemos tanto problema con los BUS identificados con la secuenciación del exoma tú imagínate la incerteza de todas las variantes que identificaremos cuando secuenciamos el genoma como decía Genma o sea aparte que hay un desconocimiento de exactamente qué es lo que causa a nivel regulatorio una variante si afecta o no afecta etcétera con lo cual yo creo que manejar toda la información de la secuenciación del genoma va a ser muy ardua y necesita una profesionalización y un conocimiento que yo creo que en nuestros momentos empezamos a tenerla empezamos bien pues aprovechando como decía lo que había dicho Clara sobre la falta de la especialidad de genética que yo creo que es una prioridad para todos nosotros si me gustaría que terminarais cada uno de vosotros indicando cuál sería vuestra otra prioridad en el mundo de la genética quería decir de genética clínica o sea falta especialidad de genética clínica de genética España es de los países que hay mejores genetistas para el tamaño de país lo que es verdad es que falta en el ámbito clínico pero la especialidad la necesitamos los que no somos clínicos y los clínicos es decir lo necesita todo el mundo no no pero de genética hay grados de genética hay masters de genética es decir tú te puedes especializar en genética pero no es clínica yo hacía referencia a las especialidades BID o BID está reconocida clínicamente exactamente clínicamente clínicamente ese es el problema de la especialidad sí sí pero no del conocimiento pero sí respondiendo a tu reto Javier yo lo que pediría es a mí me gustaría que lo que tiene el Consejo Internacional de Investigación en Enfermedades Raras fuera una realidad y que cualquier persona afectada de una enfermedad rara pudiera de verdad tener acceso a un diagnóstico genético y tener la respuesta en menos de un año ok o sea acceso prácticamente universal ¿no? sí Gemma ¿quieres continuar tú? bueno yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis y bueno yo diría más porque es la lista de la Carta de los Reyes ¿no? a mí me gustaría que hubiera más dinero para investigación tanto básica sé que el dinero es el que nos falta a todos pero realmente en investigación básica con muy poco se avanza mucho y si no hay una buena básica nunca podrá haber una preclínica y luego evidentemente unos tratamientos más adelantados y en ese sentido creo que que no tenemos una visión estratégica que no lo existe nuestros políticos ¿Clara? ¿Clara? Pues a mí aparte de lo que han dicho Gemma y Luis que comparto totalmente también me gustaría resaltar que uno de mis deseos sería la equidad ¿no? de los pacientes y las familias que tienen enfermedades genéticas me parece horrible que haya tanta heterogeneidad ¿no? además relacionada con muchos aspectos uno de ellos las especialidades asistenciales o clínicas ¿no? que decíamos como no existe la genética no está bien integrada en el sistema nacional de salud hay unidades en algunos hospitales porque alguien empezó pero en otras comunidades genéticas hay comunidades autónomas casi no hay genética esto hace que en unos sitios los pacientes en tres meses tienen un exoma y en otros hace cinco años quedan vueltas y nadie les ha mandado ni a una unidad genética y a mí esto me parece tan tan triste tan duro y tan injusto que yo sí que creo que la apuesta por la equidad de todos los pacientes y todas las familias tendría que ser una de las prioridades bueno de cierta forma se solapa con el acceso universal que decía Luis inicialmente Antoni ¿quieres añadir tu 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 carta? me lo habéis puesto difícil porque al ser el último me lo habéis probado todas yo diría uno lo que ha dicho Luis dos lo que ha dicho Gemma tres lo que ha dicho Clara las dos de Clara la especialidad y la equidad y añadiría una mía que es que no tuviéramos que debatir si nos podemos permitir dos millones de dólares para tratar un niño con una atracia musulare espinal o sea que no fuera el dinero una limitación para un tratamiento ese es mi pedido los reyes mi carta los reyes o sea que no tuviéramos políticos que cuestionan dinero para la salud pública de ningún tipo y que no hubiera una limitación económica para hacer un tratamiento pues muchísimas gracias por todos vuestros deseos que se los trasladaré a los reyes magos a ver el año próximo que nos traen de todo esto quiero agradeceros muchísimo vuestra participación en este encuentro y también quiero agradecer mucho a todos los participantes que no sé si seguirán por ahí o no seguirán por ahí porque están agradeciendo están mandando pues muchas gracias a todos ellos y por supuesto muchas gracias a nuestros compañeros de la cátedra de la UPF y Fundación CUAES porque esta ha sido la primera jornada o mesa redonda que organizamos las dos partes y creo que ha sido súper positiva o sea que un abrazo para todos y hasta la próxima vez gracias igualmente adiós 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 gracias Marika gracias 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 gracias